como aquel que sea más imperfecto, aquel que tiene grandes problemas en su vida, en su matrimonio, jóvenes con problemas, los enamorados, los novios que están hasta pecando y perdiendo la virginidad, las jovencitas. Bueno, aquí está abierto para cualquier tipo de pregunta y tenemos un buen número de pastores y esposas de pastores que son obreras del Señor atendiendo las líneas telefónicas. Usted si quiere da su nombre y si no, dé solamente su petición. Sin declarar, quisiéramos saber de dónde nos están llamando, de qué lugar del Perú o de cualquier otro lugar de todos los continentes que tenemos, gloria a Dios, donde estamos llegando. Saludos para todos los países y todas las autoridades, empezando para el Señor Presidente de aquí, de el Perú y la ciudad de Lima, y a todos los ministros y a todos aquellos hombres y mujeres que tienen cargo como los alcaldes de todos los distritos de Lima. Para el Señor Alcalde de la ciudad de Lima, un abrazo, apreciamos mucho su trabajo, su labor, que Dios lo siga bendiciendo. Y ahora sí, hermana Rita, va a leernos en el capítulo 2 de Apocalipsis, comenzando por el verso 1, en adelante. Bien, vamos a dar lectura a la palabra en el capítulo 2, como señalaba el pastor, de Apocalipsis, y vamos a hacerlo con toda reverencia. Si tiene una Biblia, puede leer con nosotros. Si no la tiene a la mano, permítame leer la palabra y luego usted busca los versos que se han citado. En la pantalla aparecerá la lectura que vamos a seguir. Voy a escribir en un papel, las citas bíblicas, el nombre de lo que estamos diciendo, del libro de Apocalipsis, buscarlo en el último libro de la Biblia. Amén, sí, Señor. Y el capítulo 2 y los versículos, para que luego, y otros capítulos que se van a mencionar, ellos puedan tomar nota y leer, para que también aprendan a conocer la palabra de Dios. Adelante, hermana Rita. Amén, vamos a leer la palabra del Señor. En el capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no, te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaita, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia y al que desciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Hasta aquí, solamente vamos a leer por el momento. Qué hermoso está esto, ¿eh? Gloria al Señor. Cuando yo leo esta palabra, mi alma se regocía en gran manera, porque aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo a través de su ángel. Permítanme decirle, en el capítulo 1, en el primer versículo del capítulo 1, describe quién fue el que vino a la isla de Patmo, donde estaba Juan desterrado, para que se muriera allí ya anciano. Gloria a Dios. Y vino el ángel de Jesucristo enviado por el Padre, por orden del Padre, para contar a los que vivían en ese tiempo y que escribieran para que para estos tiempos finales todos estuviéramos ya advertidos de todo lo que va a venir para antes que llegue el fin en el planeta Tierra. Y este planeta que va a desaparecer, desaparezca. Pero también para que veamos cómo hay falsos apóstoles, falsos predicadores, falsos pastores, lo hubo en el tiempo de Jesucristo. Lo hubo después que Cristo murió y resucitó en medio de los apóstoles. Y por eso aquí se habla de eso. ¿Cree usted que en este tiempo no hay ese mismo tipo de gente religiosa que quieren vivir del Evangelio y enseñando y escribiendo libros con falsas enseñanzas, desviando a hombres y mujeres del verdadero camino? Qué importante Dios haya dado este canal para poder guiar e inquietarlos a que averigüen, que estudien la Biblia. Si usted no estudia la Biblia, no es simplemente ver y pasar corriendo, no estudiar y analizar lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar. Porque ya yo llevo muchos años, son 66 años en estos caminos. Tengo que decirlo con satisfacción porque es mi privilegio y bendición entre tanto que tantos ministros y pastores y creyentes convertidos a Cristo después se derrumbaron espiritualmente y han caído en cosas muy feas y han perdido la gracia de Dios y la salvación de sus almas. Por 66 años ya en este camino en medio de todos los ataques del diablo y los demonios por esta palabra maravillosa y por el Espíritu Santo de Dios fortalecido estoy en pie todavía. Ya con 80 años puedo decir ya 81 años. Gloria a Dios. Amados, qué privilegio servir a Dios. Se siente seguro uno, se siente feliz y aunque batallas vienen, batallas que ganamos también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de esta palabra porque esta palabra tiene mucho poder para destruir toda obra del diablo vengan como vengan y de donde vengan y si es en sueño y si es en una visión y si es a través de hombres y mujeres que se nos presentan para hacernos daño y para desviarnos de este camino triunfamos porque con nosotros está el poderoso el Dios creador de los cielos y de la tierra que no podrá hacer Dios los que no creen en Dios porque no lo ven pueden creer en una estatua de madera de yeso de oro de plata no importa del metal que sea por muy costoso que sea ninguna imagen tiene ningún poder ningún poder el poder está en el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo la divina Trinidad que hay iglesias que no creen en la Trinidad mire usted tan claro que están estos tres personajes actuando gloria a Dios hasta el día de hoy y en todo el tiempo pasado Dios nunca nos dejó abandonados bien en el capítulo 2 ya le dije el capítulo 1 para los que no han leído ni oyeron anteriormente en el capítulo 1 en el primer versículo leado cuidadosamente para que vea bien que el Padre le dio este mensaje a su Hijo Jesucristo y le dijo ve busca a tu ángel y dile a tu ángel al ángel de Jesucristo para que creen que el ángel de Jesucristo era cualquiera no fíjense que él viene a Juan en la autoridad y en la persona de Jesucristo pero no fue Jesucristo el que vino como casi todos los libros de Apocalipsis enseñan que fue Cristo el que vino y se le apareció a Juan eso es falso de toda falsedad y si usted lee como le estoy diciendo el capítulo 1 los primeros versículos en el 1 te declara bien quien fue el que vino y se le apareció al apóstol San Juan en la isla de Palma y ahí tienen abajo todos esos libros que hablan y dicen que fue Jesucristo el que vino bueno el ángel que vino vino como Jesucristo no era un ángel cualquiera era un ángel principal era el ángel del hijo de Dios imagínense cuanta autoridad cuanto poder tenía cuanta gloria y Juan se sorprendió él estaba esperando la muerte en la isla de Palma pero llegó la vida a través de esta visita de este ángel glorioso que le impartió las fuerzas la vida para poder también escribir este libro de Apocalipsis así que vamos allí al capítulo 2 otra vez examine esta palabra le dice este ángel que representa Jesucristo y se presenta como si fuera Cristo porque podía hacerlo él no era un ángel más del montón de millones de ángeles era un ángel y fue tan gloriosa esta revelación esta aparición que Juan creía que era Jesucristo gloria a Dios y en realidad este ángel se importó como Jesucristo porque venía en el nombre del Padre y del Hijo gloria a Dios con toda la autoridad es maravilloso esto en el verso 1 del capítulo 2 dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso Éfeso gloria a Dios era una ciudad en Asia Menor gloria a Dios del tiempo de Jesucristo antes de Cristo y después de Cristo esta ciudad tuvo un gran crecimiento y allí llegaron los apóstoles allí predicaron los apóstoles y establecieron iglesias preciosas alabado sea el Señor escribe al ángel al ángel el ángel es el pastor de la iglesia aquí lo aclara bien no había otro ángel del cielo allí sino el ángel de la iglesia el que cuidaba la iglesia el que hacía prosperar la iglesia el que enseñaba en la iglesia la palabra de Dios la Biblia era el pastor y la Biblia le denomina el ángel porque el pastor lleno del espíritu de Dios es el ángel guardián de todos los creyentes que congregan en una iglesia el pastor es el ángel de la iglesia gloria a Dios y en cada iglesia había un pastor y ese pastor estaba encargado de enseñar de doctrinar de reprender de exhortar como vemos aquí que lo hace el ángel al pastor y a los creyentes que están en esa iglesia importante son siete iglesias pero también esto es importantísimo algunos creen y hay libros que dicen que cada una de estas iglesias representan un tiempo de años de aquel tiempo en adelante algunos le ponen por doscientos trescientos le dan un número de años a cada iglesia gloria a Dios y eso es falso de toda falsedad cuando usted vea un libro que dice que cada una de estas iglesias tuvo un tiempo marcado eso es falso porque como hoy tanto hoy como hace quinientos o dos mil años atrás las iglesias que existieron fueron iglesias enseñadas por Jesucristo luego por los apóstoles y unas de ellas fueron más fieles que otras pero no indica un tiempo que la iglesia de Éfeso es desde el año cero hasta el año digamos doscientos gloria a Dios o hasta el año cincuenta después de Cristo no eso es falso gloria a Dios el mensaje a las siete iglesias fue así para las siete iglesias existentes no habían solo siete iglesias habían muchas iglesias muchas veces siete gloria a Dios pero en estas siete iglesias se va a reflejar la condición espiritual existente en estas que se mencionan pero que al mismo tiempo esa misma situación estaba sucediendo por todas las congregaciones como hoy hoy hay iglesias muy consagradas pero hay iglesias que andan así a medias y algunas andan ya finalizando su conducta como iglesia para terminar en el infierno porque se han ido alejando de la fana doctrina que Cristo y los apóstoles enseñaron en las iglesias y la palabra de los profetas antes de Cristo eso es muy importante atenderlo así que cada iglesia de estas siete que existían en ese tiempo no eran siete iglesias nada más habían setenta veces siete por decirle es decir multiplique setenta veces siete y ya verá cuantas iglesias podrían haber en una forma simbólica pero la realidad era que había muchas iglesias no solo en Asia Menor sino hasta al norte de África habían iglesias gloria a Dios y por toda la zona de ese tiempo de la tierra llamada santa no solo en Israel sino en los países vecinos gloria a Dios así que vamos ahora a este versículo uno del capítulo dos le dice este ángel que se le aparece a Juan que cayó hasta como muerto asustado sorprendido por la gloria de aquel ángel que se le apareció y oyó una voz como de trompeta que le amaba que le hablaba que quería mostrarme para que él vino en el nombre de Jesucristo el hijo del Dios viviente verso uno del capítulo dos escribe al ángel de la iglesia en Éfeso Éfeso como dije era una ciudad muy importante en ese tiempo muy adelantada dice el que tiene las siete iglesias en su diestra en su mano derecha el que anda en medio de los siete candeleros de oro que Juan vio también siete candeleros de oro que resplandecían en esta visión que él estaba en un estado de éxtasis como que estaba dormido pero estaba viendo la gloria de Dios poder en el nombre del Señor así que los siete candeleros de oro representan las siete iglesias que alumbran que resplandecen en medio del mundo de aquel entonces y que también hoy existen esos mismos tipos de iglesia entre todos los nombres de religiones que usted ha oído de los que usted conoce porque no son siete religiones diferentes no, no son cientos de religiones diferentes que se dicen ser cristiana pero dentro de esas esos cientos de iglesia hay siete condiciones que hubo en aquel tiempo gloria al Señor que diferían unas de otras de acuerdo al pastor que es el ángel el pastor era el ángel y hoy también el pastor es el ángel de una iglesia bendito sea el nombre del Señor quiero que vayan entendiendo gloria al Señor y entonces se habla de siete candeleros los siete candeleros son las siete iglesias que mencionan también acá en el capítulo 1 cuando se refiere a estas siete iglesias alabados el Señor va mencionando cada una de estas iglesias poder en el nombre del Señor Jesucristo y bien vamos a comentar un poquito más aquí gloria a Dios dice que escriba estas siete iglesias y en ello está en primer lugar la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso el que tiene los siete las siete estrellas en su diestra las siete iglesias el que anda en medio de los siete candeleros de oro en medio de las siete iglesias paseándose dice esto yo conozco tus obras esto con relación a la primera iglesia que menciona a la iglesia de Éfeso yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos que tremenda palabra esta es una realidad entre estos pastores vamos a ver que cada uno tenía una condición diferente habían unos mejor que otros pero lo hermoso de esto es como Dios le da oportunidad no solo al pastor de que enmiende su vida que arregle las cosas que andan mal el descuido en que habían caído en faltas o pecado el Señor le está hablando porque Él no quiere que nadie se pierda Él no quiere que ningún pastor se pierda Él no quiere que ningún miembro de la iglesia se pierda y por eso manda esta carta para aquel tiempo pero para este mismo tiempo que están sucediendo las mismas cosas que sucedieron en aquel tiempo hay escritores de Apocalipsis que ponen cada iglesia marca un tiempo de duración luego la otra iglesia marca si esta fue del año cero de la iglesia que existió hasta el año cien digamos esa es una iglesia la otra iglesia después de los cien años es otra iglesia que va a haber falso de toda falsedad la tercera iglesia van a ser otros tantos años ciento cincuenta o cien años y así va repartiendo el tiempo que estas iglesias funcionaron no esa misma iglesia sino los años que existieron para ellos agradar a Dios para buscar al reino de Dios se levantaban muchas iglesias cada década se levantaban muchas iglesias en el mismo lugar en la misma ciudad en los alrededores de esa ciudad en pueblos vecinos se levantaban iglesias entonces para algunos escritores de apocalipsis eso representa un tiempo cada iglesia un tiempo un tiempo y otro tiempo falso de toda falsedad yo he leído cantidad de libros de apocalipsis y muchos de ellos refieren esto y son hombres que fueron hombres de Dios que ya murieron y que fueron santos pero siguieron también lo que habían leído en los estudios de apocalipsis y repitieron las mismas cosas algunos porque querían acabar pronto y lo que querían era comercializar vender y algunos si lo hicieron para tratar de que la iglesia conociera bien el libro de apocalipsis que es tan importante hermano para todos nuestros amigos hermanos de todas las iglesias es importantísimo que usted lea apocalipsis amén no tenemos muchos libros ya pero todavía quedan unos cuantos libros de apocalipsis que usted va a comparar con cualquier libro de cualquier hombre que escribió apocalipsis y va a notar desde el versículo uno una gran diferencia entre el ángel de Jesucristo y Jesucristo no es igual pero el ángel vino con la autoridad del padre y del hijo porque el padre dijo llama a tu ángel y dale todas estas cosas que te estoy diciendo ahora y eso hizo Jesucristo le dio todas las encomiendas todo lo que se escribe aquí que lo dio el padre al hijo y el hijo se lo dio a su ángel y aquí estamos leyendo ahora gloria a Dios entonces escribe al ángel de la iglesia en la ciudad de Éfeso era una ciudad y allí había una iglesia muy buena el que tiene las siete iglesias en su diestra en su mano diestra el que anda en medio de los siete candeleros el que se mueve en medio de las siete iglesias aleluya dice el que se mueve en medio de los siete candeleros de oro dice esto que es lo que dice verso 2 yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstol y no lo son y los has hallado mentiroso es el versículo 2 que importante conozco dice Dios a través del ángel a Juan escríbele a las iglesias lo que te voy a decir Juan porque esto es un encargo directamente del Padre del Espíritu Santo y del Hijo gloria a Dios pero este ángel viene así representando a Cristo por eso es parecido tan grande y él se desmayó al ver al ángel y creyó que era Jesucristo y dice este ángel yo conozco tus obras aleluya le dice el ángel de Jesucristo a Juan para que se lo diga al pastor de la iglesia en Éfeso conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado lo que se dicen ser apóstol apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos en aquel tiempo solo habían doce apóstoles aunque algunos quieren inventar que hay otros apóstoles que fueron siervos de Dios igual que los apóstoles y trabajaron arduamente y hasta dieron sus vidas pero no eran apóstoles esa es otra falta grave y hay muchos que son estudiantes de la Biblia que tienen grandes capacidades predican muy bien se salvan las almas pero ellos porque han leído alguna palabra en el libro de los hechos que habla de alguien como apóstol que no fue apóstol como yo trabajo en la obra y hago un trabajo extraordinario pero no soy apóstol yo hago el trabajo que hicieron los apóstoles y muchos de hoy hacemos lo mismo pero eso no dice que somos apóstoles pero para muchos en aquellos tiempos decirse apóstol era lo máximo y ahora igualmente decir yo soy el apóstol González gloria a Dios hoy el apóstol uy usted debe ser grande porque es apóstol hoy venden hasta los títulos un con aceite y le pagan un dinero y lo nombran apóstol esto es tremendo hasta donde se ha descarriado la iglesia y hombres que quizás un día se convirtieron a Cristo y fueron buenos hermanos y fueron luego buenos colaboradores al lado de los pastores y ya llegó el tiempo que se sintieron grandes y hasta ellos mismos se autotitulaban pastores porque ningún pastor pudo nombrar a otros pastores apóstoles porque los apóstoles son doce nada más fíjense que en la Biblia se habla que Cristo escogió doce y que luego viendo la necesidad que había llamó a su discípulo para que escogieran setenta hombres más de los que estaban convertidos y colaborando con el Señor Jesucristo para nombrarlos mensajeros también llevando la palabra por toda aquella tierra de aquel tiempo setenta más y regresaron con gran regocijo diciendo como se sanaban enfermos como hicieron un milagro como echaron fuera demonios y estaban contentísimos y Cristo le dijo no os contentéis por eso porque los demonios salen porque los enfermos se sanaron no os gocéis por eso gozaos de que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios gloria a Dios ese es el gran privilegio ser de fiel a Cristo desde que uno se entrega como Dios me ha ayudado a mi como Dios ha ayudado a mi esposa en todos los años que ella lleva sirviendo y no se ha descarriado ni ha caído engañando a nadie ni cometiendo un adulterio una fornicación tanto el hermano Rodolfo como ella y tantos otros hombres de Dios que hay que por muchos años llevamos sirviendo a Dios y nadie puede decirnos que cometimos un adulterio pero si hay muchos pastores de hoy como de aquel tiempo lo vamos a ver aquí que pasó en aquel tiempo en que existieron los verdaderos apóstoles los doce apóstoles Judas era apóstol y era traidor era ladrón era mentiroso él quería posesionarse porque pensaba si Cristo va a ser el rey yo quiero ser el tesorero nacional de la iglesia o mundial aleluya pero estaba allí porque estaba pensando en la plata que él podía ganar pero ya ya estaba ganando ya sustraía de la bolsa de la tesorería de la iglesia dice que él sustraía era ladrón y dice la biblia que Jesús lo sabía y así lo dejó para que se cumpliera una palabra profética gloria a Dios en el antiguo testamento que decía acerca del mesías que iba a venir que uno de los que comía con él y mojaba en el plato como dice la biblia que este hombre endemoniado entre los apóstoles y considerado apóstol gloria a Dios él mojaba en el plato que Cristo comía oiga mil y pico de años antes de que esto ocurriera el profeta lo declara en el antiguo testamento que iba a traicionar al maestro al mesías al salvador a su pastor gloria a Dios que cosas más grandes la biblia tiene tantas cosas tan maravillosas y tan claras que nos puede dar el testimonio la certeza de que este libro es verdad una verdad maravillosa Judas vendió a Cristo por las 30 monedas de plata que mil años un profeta de Dios escribió en el libro de los salmos alabado sea el nombre de Jesús bien vamos a seguir gloria al Señor entonces el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto quien era que estaba en medio de los siete candeleros el ángel de Jesucristo pero representando la persona de Jesucristo oiga esto ha sido una discusión fuerte en muchas ocasiones entre pastores y que no aceptan que era un ángel sino que era Cristo hay que ser bien ignorante para leer el versículo 1 del capítulo 1 y no darse cuenta que el padre le dijo a Cristo que el no viniera que mandara a su ángel por favor ahí se le cae todo esto a todos esos grandes pastores a esos grandes teólogos que han escrito libros yo he escrito un libro sencillo de Apocalipsis pero dando lo necesario quizás también tenga alguna cosita que a alguno no le agrade y no esté de acuerdo pero yo he escrito por lo que he estudiado y he leído y he considerado he orado he ayunado y lo hemos discutido entre un grupo de pastores cada versículo de Apocalipsis gloria al nombre del Señor entonces dice este personaje el ángel yo conozco tus obras iglesia de Éfeso y tu arduo trabajo vea conozco tu buen trabajo tu arduo trabajo y tu paciencia y que tu pastor iglesia de Éfeso no puedes soportar a los malos hombres y mujeres y has probado a los que se dicen ser apóstol y no lo son aleluya y los has hallado mentirosos oiga esto fue en el tiempo de los apóstoles y muchos querían ser apóstoles y se las daban de apóstoles y se iban contra los verdaderos apóstoles gloria a Dios y trataban de destruir iglesia y enseñaban una doctrina diferente también pero muchos de ellos en pecados graves como el adulterio o fornicación como pasa hoy con muchos pastores que comienzan muy bien y después que comienzan muy bien y que Dios los ha bendecido siendo una basura que no valían nada y Dios los sacó del millo del basurero de la cochinada y le da la bendición de ser pastor en una ciudad en otra ciudad y entonces en esa ciudad caen en pecados de adulterio pecados de fornicación que siempre lo niegan hermano lo niegan y después le echa la culpa a la mujer y la mujer dice no fue el que me cogió y me abrazó y me apretó y me besó y lo hizo muchas veces y luego un día me obligó a tener sexo con el pastore pastore que se llaman siervo de Dios que me están oyendo hoy y que están caído y siguen siendo pastores gloria a Dios así hicieron muchos religiosos y creyentes que fueron nombrados para ser pastores ser pastor no es ser apóstol la palabra apóstol lleva el testimonio de los más altos niveles moral espiritual y de autoridad de Dios de seriedad aleluya en quienes no hay mentira ni ambiciones de dinero porque hay muchos pastores que lo que quieren es hacer dinero y juntar dinero y aprovecharte de los hermanos haciéndolos trabajar y producir con actividades diferentes y con polladas es decir carne de pollo preparada asada o en un estofado con un poco de arroz y un trozo de papa u otra cosa más y lo venden por una cantidad de dinero pequeña pero hermanos se dedican nada más que a eso y no se dedican a ganar alma sino a hacer actividades eso por un lado pero luego en esas iglesias que caen en esto y esos pastores que caen en el aspecto material o metalista gloria a Dios esa gente terminan mal hermanos pueden hacer actividades con sabiduría pero no comenzar a poner a todos los hermanos que tienen su trabajo y que tienen necesidad en sus casas a que trabajen y produzcan mucho dinero para el pastor de la iglesia y la familia pastoral hay familias pastorales que aprovechan mucho de esto cuando se puede hacer por ciertas necesidades se está comprando un terreno se está pagando al banco un terreno gloria a Dios se está construyendo una escuela y los hermanos trabajan para poder lograr estas cosas lo hemos hecho nosotros también pero sin hacer que haya un sacrificio tal que no atiendan a su familia no provean para su casa pero si para llevarle al pastor toda la plata que el pide bendito sea el nombre del Señor estas cosas corrompen a los pastores y de aquí que el pastor de Éfeso recibe esta carta gloria al nombre del Señor dice que este pastor de Éfeso dice que era arduo en trabajo en su paciencia era también paciente como hombre de Dios y que no puede soportar a los que son de malos testimonios de malas obras de mala conducta y has probado pastor ángel de la iglesia de Éfeso has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado que dicen mentiras que engañan que son aprovechados eso sucedió hace dos mil años había falsos apóstoles pastores que no eran verdaderos siervos de Dios acaso no sucede esto hoy como nunca en la historia de la iglesia desde que Cristo estableció la iglesia hasta la fecha han habido millones oiga bien millones de falsos ministros falsos pastores algunos con grados extraordinarios aleluya unos títulos tremendos y grandes congregaciones y muy preparado en teología pero mentirosos y engañadores amadores de la plata esto lo enseña el Señor Jesucristo por orden del Padre a las iglesias de aquel tiempo y para las iglesias de este tiempo cuantos pastores hemos visto en muchas iglesias inclusive en iglesias nuestras que haciendo actividades se han comprado carros pero también se han enamorado de hermanas solteras o hermanas casadas eso en todas las iglesias es una olla de grillo lo que hay por tanto engaño mentira caen en el adulterio o caen violando a una jovencita alabado sea el nombre del Señor y algunos lo han hecho no con una con dos con tres con cuatro con diez y parece que ese pastorcito uy y si es hijo de pastor con más razón si si este es el hijo del reverendo González con que respeto la gente lo tiene gloria al nombre del Señor pero la gran verdad es que en todas las iglesias de todas las denominaciones han habido estos falsos pastores no apóstoles falsos pastores pero en algunas iglesias se ha engrandecido tanto el pastor porque tiene una iglesia numerosa yo tengo la iglesia más numerosa aquí de Lima gloria a Dios y del Perú pero eso debe ser para que yo me humille más cada vez y me cuide cada día más de hombres y de mujeres que me ponen trampita por obra del diablo para hacerme caer en algo y dañar mi testimonio hasta de mi familia tengo que cuidarme yo porque la familia de uno como pasaba en el antiguo testamento hijos de sacerdotes que eran los más importantes hombres en la religión antigua y las hijas los hijos de los sacerdotes por ejemplo en el libro gloria a Dios del antiguo testamento de Samuel gloria a Dios nos habla allí gloria a Dios que había un sumo sacerdote que tenía dos hijos y estos dos hijos que eran sacerdotes gloria a Dios y su padre era el principal el principal sacerdote sus hijos andaban dice que hasta dentro del templo se echaban con las mujeres su pecado por supuesto lo alcanzó a estos hijos lo mataron lo eliminaron y la iglesia sufrió muchísimo y el padre de estos jóvenes que ya no eran jovencitos eran ya de edad avanzada pero con la edad que tenían de 40 o más años eran adúlteros eran formicarios y su papá el sumo sacerdote no veía nada es verdad que dice que tenía la vista ya afectaba gloria a Dios pero hermanos él sabía y oía del pueblo dice la Biblia que la gente comentaban de sus hijos porque el pueblo comenta cuando los hijos de un pastor andan haciéndolo malo pero él nunca le impidió hijito no es bueno nos cuentan algunos hermanos han venido y me dicen que tú andas con otras mujercitas hasta casadas o solteras que te han visto no en un taxi porque no había auto en ese tiempo pero se metían por cualquier lugar con una mujercilla y eran los sacerdotes como hoy también los hay llamados sacerdotes y llamados pastores evangélicos y protestantes personas que están a cargo de una congregación en una ciudad en un pueblo sea pequeño o grande para brillar para resplandecer como hombres de Dios y con una esposa por compañera y con hijos porque la vida dice que el ministro el sacerdote debe de ser casado que eso dice la Biblia no eso será en su Biblia me dijo una hermanita católica un día que los escuchaba y que él vino a hablar conmigo y yo hablé con ella y cuando yo le dije gloria a Dios lo que tenía que decirle de lo que me preguntaba ella y luego le hablé de los ministros que tenían que casarse me dice pero eso no lo dice la Biblia nuestra eso será la Biblia de ustedes los evangélicos digo no hermana tú tienes tu Biblia católica si traesla acá y trajo la Biblia católica digo le busque ahí en la Biblia a ver gloria a Dios y ella no sabía buscar en la Biblia porque tenía la Biblia pero no la leía entonces yo abrí mi Biblia y cogí la Biblia de ella se la abrí aquí está tu Biblia mira a ver si dice ahí lo mismo que dice acá y cuando vio que era lo mismo en la Biblia católica que en la nuestra ay pastor se puso blanca roja amarilla de todos los colores yo tengo la Biblia pero yo no sabía que dice que tiene que ser primera de Timoteo capítulo 3 el ministro o obispo debe ser casado marido de una sola mujer no puede tener una mujer ahora y esta no me gusta voy a coger otra más ahora si se muere la esposa del obispo el puede otra vez orar a Dios que le dé otra mujer que sea fiel que ame a Dios más que él y se volvía a casar y podía tener hijos ese era el ministro o el sacerdote del pueblo de Dios el verdadero pero mantenía una conducta tremenda y sus hijos tenían que ser rectos pero cuantos hijos de pastores hoy andan acabando y haciendo destrozos y a veces hermanos de la iglesia saben pero como es hijo de un pastor tan reconocido un ministro un sacerdote de Dios no dicen nada no dicen nada porque no dicen nada porque tienen miedo que el pastor que el pastor los discipline a ellos por hablar de sus hijos de la mala conducta de sus hijos eso es lo más grave que pueden cometer los creyentes de una congregación que estén viendo al pastor o al hijo del pastor andando en adulterio en fornicación con una mujer para arriba y para abajo en un carro o caminando tomado de las manos eso no es para un pastor con una hermanita de la iglesia el pastor siempre anda solo o acompañado de su esposa o acompañado de hermanos responsables de la congregación y si hay algo en la iglesia los hermanos deben comunicar al pastor al pastor principal que están viendo esto que vieron al hijo del pastor en tal lugar a la esposa del pastor en tal lugar haciendo tal o cual cosa y no lo comunican porque si lo dicen lo van a votar de la iglesia porque está hablando del hijo del pastor o está hablando del pastor y eso pues le mete miedo a la gente y ese miedo trae la corrupción y que se desbande toda la congregación y comiencen a irse de la iglesia y a decir yo no creo en pastores yo no creo ya en esa iglesia tampoco porque en esa iglesia toleran a pastores que andan mal y que se tiene que saber porque hay tanta gente que lo sabe como no lo van a saber los superiores de la institución por eso cuando hay cualquier situación y se nos comunica nosotros que estamos frente a la obra de la mala conducta de un pastor que pide dinero y pide dinero hermano y hay hombrecitos de pastores que realmente nunca fueron pastores pero hicieron la labor por causa de la necesidad de la obra pero pedían dinero pedían dinero a un hermano a otro hermano a una hermana a otra hermana pedían dinero tomaban el dinero de la iglesia para que tanto dinero que ahora son cientos y miles de soles y miles de dólares al mismo tiempo todo ese dinero en moneda americana son miles de dólares que esos hermanitos humildemente que parecían una mosquita muerta sacaban dinero de hermanos y de hermana por ciertas necesidades que tenían pero espiritualmente sus vidas no crecieron porque sus ojos estaban en comprarse el automóvil en comprarse una casa en vivir lo más cómodo y abundante gloria a Dios pero la mano de Dios les alcanza a ello y perderán todo y Dios le pasará la cuenta espiritualmente y físicamente de tal manera que lo veremos en el mundo dando vuelta como un chancho un cerdo revolcándose en el cieno en el barro alabado sea el nombre de Cristo amados hermanos el obispo el sacerdote el pastor capítulo 3 de primera de Timoteo tenga esposas que sean halladas fieles y santas y que tengan hijos que estén criados en la rectitud y en la moral bueno tenemos testimonio que muchos pastores de los que estamos hoy trabajando en la obra de Dios tenemos a veces varios hijos y algunos de ellos se dañan se corrompen pero ellos quieren seguir siendo pastores y siguen ocultando el pecado pero a Dios nadie lo puede engañar en el tiempo de los apóstoles habían muchos que como los apóstoles sobresalían de los otros pastores querían ser apóstoles y ellos mismos se autotitulaban apóstoles inclusive se iban contra los verdaderos apóstoles miren hasta donde llegó esto eso fue terrible fue una época muy tremenda el apóstol Pablo que si el señor Jesucristo lo hizo apóstol y el dice soy el último de los apóstoles que no soy digno de ser apóstol porque yo llegué hasta perseguir a los cristianos en el tiempo de la ignorancia que estaba él como un judío muy amador de la doctrina religiosa de los judíos llegó a consentir hasta con la muerte apedrada de algunos creyentes cristianos los cuales los judíos no querían que existieran dentro de la religión cristiana que vino Cristo a establecer gloria al nombre del señor estas palabras son muy importantes van a ser duras para algunos y se revolcarán con una bestia herida en el piso para morirse se revolcarán pero es la verdad hermano que han dejado a hermanos en aprieto con deudas por pedirle dinero y pedir dinero para comprar propiedades para comprar cosas diferentes engañando a los hermanos de la iglesia esos existieron hace dos mil años hace tres mil años cuatro mil años cuando los profetas y los sacerdotes judíos existían hubo todo eso todo eso existió y hoy que el mundo anda peor que nunca la corrupción es más grande en el mundo y el mundo entero está envuelto en adulterio en fornicaciones hombres casados tomando jovencitas a veces que trabajan en su casa la enamoran la abrazan y comienzan a meter su mano por todas partes y llegan a estar aparte de su esposa con otras jóvenes en sus casas por eso en la casa de cada pastor si hay alguien trabajando debe de haber una observación de parte de la esposa del pastor y hermanas serias que estén en la iglesia en la casa pastoral para evitar roces y momentos que el pastor puede estar solo con una hermanita de esta y puedan darse estos malos testimonios que destruyen también el testimonio verdadero de una iglesia santa que sirve al Señor Jesucristo gloria a Dios entonces le dice al pastor de la iglesia de Éfeso gloria a Dios yo conozco tus obras porque si al Señor no se le esconde nada conoce las buenas cosas que hacemos pero si hacemos las malas también las conoce y nos pasa la cuenta gloria a Dios conozco tu arduo trabajo como tú has trabajado mi siervo Rodolfo González como has hecho obra cuantas cosas tremendas he hecho 66 años intachable por la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo gloria a Dios pero dice ahora y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no los son y los has hallado mentirosos saben cuantos pastores mentirosos hemos tenido nosotros en todos los largos años de ministerio han habido en nuestra iglesia como en otras iglesias en una iglesia más que en otra porque hay iglesias que son espirituales que oran que ayunan y estamos ahí con la espada de la palabra hablando y reprendiendo y exhortando y llevando al pueblo al ayuno y llevando al pueblo a la oración y a pasar noches enteras orando días enteros sin comer nada en ayuno porque esto es lo que nos aleja del diablo de los demonios y de los pecados terribles que se están manifestando dentro de tantas denominaciones religiosas muy grandes aparentemente poderosas en dinero pero espiritualmente están en una ruina tremenda hay homosexuales hay lesbianas hay adulterios hay fornicaciones gloria a Dios hay homosexuales de ministros lesbianas de ministros también y aparecen como grandes predicadores y predicadoras a las que son de Dios y los que son de Dios que Dios los bendiga pero aquellos que están andando falsamente por el dinero por las comodidades por el renombre de ser un líder de las cosas de Dios pero hay tanta gente que observan y ven los pasos malos de estos líderes que le echan fango le echan barro podrido a la iglesia de Jesucristo esta palabra que Dios da a estas siete iglesias ustedes van a considerar me estoy alargando con esta pero en realidad hermanos esta era una de las mejores iglesias pero el Señor tuvo que decirle algo vamos a ver gloria a Dios el verso 3 le dice a la iglesia de Éfeso y tú has sufrido iglesia y el pastor de la iglesia y has tenido paciencia porque el hombre de Dios tiene que tener paciencia yo puedo tener la autoridad que tengo y el carácter que tengo pero tengo paciencia y soporto a muchos hermanos que han tenido cierta falla ciertas debilidades pero cuando hay pecado ahí no no ahí no hay pasado de mano no porque familia no 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 que porque fue un creyente muy fiel que diezmaba mucho daba traía ofrenda le traía un terno que es un traje un traje de regalo al pastor pero si este hermano anda en pasos feos pasos malos no hay regalo ni diezmo que traiga que me aguante la mano para no descargar por su pecado y ponerlo fuera de la iglesia hasta expulsarlo de la iglesia y si no es tan grave disciplinarlo por un año o dos o tres o cuatro años cinco años porque hay algunos que vienen trabajando solapadamente no se han descubierto jóvenes mujeres que se enamoran y se enamoran a veces de jovencitos y parece que que son una mosquita muerta y apoyan a otros para que se caigan queriendo ellas también participar del mismo cuadro y tenemos que aplicarle una disciplina fuerte y no tiene actividad ninguna en la iglesia antes sobresalía ahora desaparece de cena no aparece porque está sucia porque está sucio está contaminado robó mintió pidió dinero a los hermanos sacó plata aquí sacó plata allá y no paga pues a esa gente se les va a frenar expulsar de la iglesia o una disciplina decimos nosotros en nuestro lenguaje una disciplina que no puede tomar parte alguna en la iglesia por dos tres cuatro cinco años o queda fuera si es un pastor fuera del ministerio porque el pecado que comete un pastor gloria a Dios puede ser tan grave que no podrá seguir más de pastor y de esos Marcos Pérez lenguaje cubano hay muchos en buena vista esos hay por donde quiera en todas las iglesias de todas las denominaciones es una avalancha de adulterio y fornicaciones que son obras de demonio el demonio atacando a la iglesia a través de mujeres que excitan a hombres con sus miradas con sus movimientos a los pastores a los miembros de la iglesia y con esto manchan el testimonio de la iglesia y se aguanta el crecimiento y el avance de la iglesia por los malos testimonios que importante esta palabra mis amados hermanos y dice y has probado iglesia de éfeso a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentiroso y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado fíjense has sufrido el pastor el ángel de la iglesia ha sufrido has tenido paciencia y ha trabajado arduamente es decir con grande esfuerzo por amor de mi nombre de Jesucristo de Dios y no has desmayado pastor Rodolfo no has desmayado pero tengo contra ti pastor que has dejado el primer o tu primer amor cual es el primer amor ese que tiene un creyente cuando se convierte a Dios un miembro de iglesia un pastor cuando comienza comienza con una fe con un amor con ayuno con oración con vigilia y dando la palabra y dando la doctrina y manteniéndose rectamente sin caer en ningún tipo de negocio sucio o contaminación de amorisco si es soltero con una y con otra a veces hay algunos jóvenes pastores o que están comenzando en el pastorado y enamoran a tres a cuatro a cinco a ver cual de ellas es la que puede caer en sus brazos pero también que eso no es de Dios y por ello como eso no es de Dios que esté enamorando a dos hermanas tres hermanas a ver cual de ellas eso va a conducir que usted caiga con una de esas la más débil espiritualmente que se le muestra más enamorada de usted y usted va a perder la bendición la gracia de Dios y el privilegio que Dios le ha dado hay que orar hay que ayunar para que Dios lo guíe a uno y Dios muestre que realmente esa mujer es para ti gloria a Dios digo de los que son miembros de la iglesia y que ya están trabajando en la obra y que se cuidan hay que cuidarse porque el diablo le va a mandar alguna muy movidita y muy afectuosa y muy cariñosa y con muchos regalitos gloria a Dios y muchas llamaditas telefónica especialmente de noche y ahí han caído aparentemente algunos buenos pastores que se le llama aquí ángeles de la iglesia al pastor de la iglesia es el ángel que cuida la congregación que cuida a los jóvenes a los niños gloria a Dios y a los ancianos también porque hay ancianos que son de de anjá que parecen mosquita muerta pero están dando vuelta ancianos que no son tan ancianos de cuarenta y pico de años cincuenta y pico de años fuerte pero son tremendos peligrosos que los pastores que los pastores tienen que estar con el sentido espiritual bien abierto para discernir y que no seamos engañados por lobos rapaces dentro de la iglesia algunos que en un tiempo fueron útiles y fueron fieles pero últimamente se han descuidado en la oración en el ayuno en la palabra y han ido cayendo de la gracia de Dios así que dice el verso siete gloria a Dios porque le habla que ha sido tremendo esforzado y ha conocido a los que dice ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentiroso y ahora dice y tu apóstolo o pastor sea lo que realmente uno haya sido en aquel tiempo o ahora dice y los has y has sufrido y los has tenido y has tenido paciencia y que más dice y los has y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti ángel de la iglesia de Éfilo pastor de la iglesia de Éfilo pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor oiga el cristiano no puede dejar el primer amor ese amor de estar en el culto ese amor de estar en los ayunos ese amor de orar en la madrugada ese amor de orar hasta tarde en la noche y de leer la Biblia cuantos veces se pueda en el día de acuerdo a sus responsabilidades de trabajo diferente que tenga un cristiano o tiene el pastor la Biblia hay que estarla leyendo estudiando memorizando saboreándola para que haga efecto en nuestro espíritu en nuestra alma para vivir en santidad en pureza y en obediencia al Dios todopoderoso el verso 5 le dice al ángel de la iglesia que ha dejado su primer amor recuerda por tanto de donde has caído pastor de la iglesia de Éfilo recuerda por tanto de donde has caído de donde que paso señor que has dejado tu primer amor ya no te entrega al ayuno a la oración a la búsqueda nos envolvemos en otras cosas materiales humanas familiares y descuidamos la iglesia y descuidamos nuestro cuerpo descuidamos nuestra vida espiritual no se puede descuidar esta es la riqueza más grande que puede tener un ser humano en este planeta tierra tan corrompido tan lleno de demonios tan lleno de hombres y mujeres endemoniados religiosos religiosas que tienen por dentro demonios para hacer caer en las iglesias hay mujeres que hacen caer a los pastores en la iglesia dándole buen diezmo a mi se me acercaban hermanas ya no tanto porque ya hemos puesto el freno hace rato pero se me acercaban algunas y querían abrazarme y apretarme y ustedes tienen que poner los brazos así y poner algunos en los hombros y sujetarla para que no me pegue sus pechos y su cuerpo apretarme eso me pasó varias veces hermano y he tenido que hablarlo del púlpito y declarar pero algunas he tenido que hacerle pasar la vergüenza y le he puesto las dos manos ahí la he paralizado porque insistían en quererme abrazar mujeres jóvenes hermosas algunas casadas eso es muy muy peligroso alabado sea el nombre del señor por eso hay que mantenerse en el primer amor ese amor de buscar a Dios de leer la Biblia de mantener la santidad de mantenernos separados del sexo opuesto porque el sexo opuesto lo atrae a uno al hombre le atrae la mujer a la mujer le atrae el hombre y dentro de la iglesia tenemos gente espiritual pero tenemos gente que no son muy espirituales y los que son espirituales deben de cuidarse y cuidar al resto de la iglesia sean mujeres o sean varones cuiden el testimonio de la iglesia y si ven alguna hermanita que hay alguien que le está dando vuelta los hermanos espirituales los diáconos los caballeros jóvenes damas que son espirituales tienen que estar viendo porque una caída de una hermana fiel de la iglesia puede traer un trastorno tremendo a la congregación así que amados hermanos hay que mantenerse fiel sirviendo al Señor ardiendo en la llama del espíritu pero le dice ahora a la iglesia de Éfeso pero tengo contra ti iglesia de Éfeso iglesia es todo el número de creyentes esa es la iglesia el edificio se llama templo el templo evangélico el templo católico el templo protestante donde se congregan ese es el templo también nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios gloria al Señor pero la iglesia no es el edificio la iglesia son el componente de todos los miembros los verdaderos miembros bautizados en agua que han aprendido la doctrina y se guardan a sí mismo para agradar a Dios y no a los hombres ni siquiera a la familia bueno tenemos que agradar también a la familia pero no el aspecto de agradar tanto a la familia que ustedes cuiden su vida espiritual el verso 5 dice recuerda pastor ángel de la iglesia de Éfeso recuerda por tanto recuerda de donde has caído te acuerdas como tú eras hace dos tres años atrás y como andas ahora paseando en el carro como dice algún pastor voy a salir a quemar un poco de gasolina santo Dios gloria a Dios no ora no ayuna y quiere salir a pasear cuidado con esa vueltecita que se encuentra con una señorita y ya está con la mano le saluda y le mueve el cuerpecito y le para y le detiene y le habla y comienza a conversar con ella gloria a Dios y cuando viene a ver la está subiendo al carro ya y por allá por un lugar apartado sea afuera de la ciudad y por allá se mete en un acampado eso solo bendito sea el nombre del señor aquí no me ve el pastor Rodolfo aquí no me ve el pastor de acá de la zona pero está viendo el señor nadie se escapa de la vista del señor y nadie que cometa pecado y lo encubra crea que va a seguir tapado Dios se lo va a sacar por muy vivo y pícaro que tú seas y que has hecho un montón de veces cosas malas descarado y sin vergüenza Dios te lo va a sacar y perderás la honra y la gracia de Dios y tendrás que sufrir consecuencias muy tristes y si te mueres te vas para el infierno si te mueres oye te vas a ir para el infierno has pensado engañar al pastor al presidente de la obra al supervisor de la obra a los hombres de Dios no podéis engañarlo no os engañéis Dios no puede ser burlado y lo que el hombre y la mujer siembra eso recogerá el verso 5 recuerda por tanto de donde has caído que era y que eres ahora como estás ahora ¿ah? gloria a Dios arrepiéntete dice el ángel de Dios que el mensaje que Cristo y el Padre mandaron a Juan de ir a la iglesia de Éfeso que se arrepienta y haz las primeras obras que hacía antes que ya dejaste de hacerla pues si no devuelve otra vez a las primeras obras vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido pero tienes esto pastor de la iglesia de Éfeso pero tienes esto que me agrada que aborreces las obras de los Nicolaita personas que estaban dentro de la iglesia y le llamaban Nicolaita los cuales yo también aborrezco hay algo que me agrada de ti pastor que aborreces las obras de los Nicolaita los cuales dice Dios yo también aborrezco los Nicolaita hay muchos comentarios sobre los Nicolaita y dan aspectos parecidos diferentes pero todos se abocan más bien a que eran personas que dentro de la iglesia causaban divisiones enseñando cosas diferentes gloria a Dios y había iglesias como hoy hay iglesias que se dividen por personas que les gusta el chisme la murmuración y a veces hasta enseñar corrientes doctrinales que alguien le dio un librito por allá un panfleto lo leyó y creyó más a eso que a su pastor y a la Biblia gloria a Dios causan problemas dentro de la iglesia y Dios lo aborrece y el pastor de una iglesia a esas personas que contiendan y hacen problemas en la iglesia nosotros no podemos tenerlas en la iglesia como personas más bien les decimos usted aquí no puede visitar ya porque usted viene aquí a crear problemas entre ellos otros que hacen cosas mayores como lo que es incitar al al noviazgo y a tratar de emparentar hermanos con hermanas y hasta acompañarlos para que salgan y dejarlos solitos para que se den gusto besándose y abrazándose puede haber todo esto dentro de los Nicolaita que dice que Dios aborrece pues existe todas un montón de cosas que causan problemas a la iglesia y dice que este hombre de Dios el pastor de la iglesia de Éfeso tenía esto que era bueno y que a Dios le agradaba alabado sea el Señor le da su reprensión y le permite volver al primer amor así que dice porque tienes estos aborrecen las obras de los Nicolaita los cuales yo también aborrezco el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias este mensaje en aquel tiempo fue para toda la iglesia pero especialmente esta fue directa al pastor y a la iglesia de Éfeso amén y dice y al que venciere al que venciere lo malo y se aparte de los Nicolaita y de las obras de ellos aleluya y que va a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios ese árbol que habla en el libro de Génesis que Dios le prohibió a Adán y a Eva que comieran después que pecar se lo había dicho ustedes pueden comer de esto y de todos los árboles pero del árbol de la vida ese no se lo mostró el Señor porque si no se hubieran ido corriendo a comer y entonces vivirían para siempre pero no el Señor los cercó y no pudieron llegar al árbol de la vida y por eso entró la muerte por el pecado del hombre y de la mujer desobediencia a Dios eso es pecado desobediencia a los mandamientos de la Biblia eso es pecado los mandamientos de la Biblia no son del pastor Rodolfo González ni de ningún ministro por importante que sea su religión o grande que sea lo importante es la palabra de Dios que debemos de obedecer nosotros y si la obedecemos estaremos teniendo vida eterna bueno aquí vamos a morir porque ya declaró Dios que todos tienen que morir por cuanto murió Adán y Eva la primer pareja tuvieron que morir Adán vivió 930 años la edad de su esposa no se nos dice cuánto fue que duró ella pero tuvo muchos 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 hijos nietos bisnietos hasta la arieto hasta la cuarta y la quinta generación no sé si hasta la sexta también gloria a Dios pero Adán murió de 930 y está en el reino de Dios y Eva también gloria al nombre del Señor bueno seguiremos con este tema más adelante este es el trato con la iglesia de Éfeso y la iglesia de Éfeso con esas condiciones que tenía hoy las tenemos dentro de nuestras propias iglesias y entre todas las iglesias del mundo hay iglesias como la iglesia de Éfeso pero espérese ya no ahora pero seguiremos tratando con la segunda iglesia para que vea en cuál de estas iglesias está situado usted y en cuál de esas malas condiciones está usted y en cuál de las buenas condiciones que Dios va a demandarnos y nos está demandando está usted así que sigamos con este libro de Apocalipsis puede leer usted y va a ir aprendiendo y va a ir conociendo lea y vuelva a leerlo y lo que no entienda llámenos y vamos a conversar también gloria a Dios hermana Rita gloria al señor bien ya tenemos por acá las llamadas telefónicas si efectivamente el pastor ha estado hablando sobre la iglesia de Éfeso la iglesia era una iglesia muy activa una iglesia muy activa firme en doctrina pero deficiente en el amor así que hay muchas iglesias o personas que ven a las iglesias que tienen una vestimenta de santidad y bueno todo aparentemente que es de Dios sin embargo no hay amor y si no hay amor allí no puede estar Dios no puede estar Dios porque Dios es amor así que alerta pueblo el señor está hablándonos para que creemos conciencia hoy no mañana el día de hoy con relación a cómo debemos nosotros actuar frente a la frialdad a esa frialdad de amor la Biblia habla de que en los últimos tiempos se multiplicaría la maldad a tal extremo que el amor de muchos se enfriará así que no caigamos en ese en ese en esa en esa situación gloria al señor de que sigamos trabajando y trabajando y haciendo una cosa y haciendo la otra pero el amor no por amor sino más bien por dinero o por interés así que tenga mucho cuidado porque el señor tiene sus ojos sobre esta tierra y las cosas que están pasando no ocurren por casualidad bien en esta tarde agradecemos al pastor Rodolfo y al señor que lo usa por estas explicaciones tan importantes de la palabra del señor y que son muy muy necesarias para tenerlas presentes en todo momento los tiempos son difíciles como siempre decimos no van a mejorar más bien van a seguir empeorando pero esto nos da una buena noticia esto nos indica que ya Cristo viene a buscar la iglesia en esta hora pastor me gustaría comenzar a dar lectura a las llamadas telefónicas tenemos varias llamadas telefónicas muchas personas con una necesidad muy triste para ellos sin una solución pero aquellos que conocemos la palabra del señor sabemos que hay solución en el señor en su bendita palabra Sara ella es de Colombia ella tiene 34 años y es soltera ella es sorda de nacimiento tiene problemas de soldera usa audífonos pero los audífonos no le pueden ayudar mucho y ella dice es como una portavoz está hablando a está perdón está hablando a nombre de un grupo de personas y si queremos disfrutar sus conferencias les ruego hacer subtitulación en español de todos los temas o el mensaje o la traducción enseña lenguaje enseñas muchos discapacitados queremos aprender todo de papá dios claro los discapacitados también si sirven al señor con todo el corazón se van al cielo hay que darle la palabra del señor hemos ya conversado hemos orado hemos tenido algunos que han intentado en diferentes momentos de los tiempos que llevamos pero no se han perfeccionado para este lenguaje de señas gloria a dios que es tan importante porque hay mucha gente que bebe pero no puede entender por qué no puede oír no puede entender lo que hablamos algunos tienen una facilidad de por los labios a veces descubrir muchas palabras pero no todos es una necesidad urgente hemos tenido hermanos acá hermanitas que han estado estudiando el lenguaje de señas gloria a dios pero algunas de ellas desaparecieron por cuestiones espirituales necesitamos mujeres u hombres verdaderamente cristianos para que puedan interpretar bien la palabra que hablamos nosotros al idioma de seña gloria a dios así que le rogamos a los hermanos que nos ayuden a orar no queremos solamente alguien que hable por seña sino alguien que sea cristiano que conozca la palabra de dios que podamos tener confianza cuando hace así y hace la seña que haga diga lo que estamos diciendo nosotros no lo que quiera decir el porque puede decir cosas que no entiendo yo entonces hacen falta personas que dios traiga esta obra y tengamos el testimonio de esa mujer o ese hombre que de verdad sirve a dios que ama a dios y va a tratar de ayudar por el amor que tiene de dios a las personas que necesitan oír esta palabra oremos hermanos y si hay personas de alguna iglesia nuestra que ya ha aprendido este idioma sería muy importante que usted con nosotros para ayudar a esas personas que no pueden oír hay personas sordas que pueden leer o en español o en inglés en este caso en español ella dice que porque no ponen el subtitulado en español para ella ese grupo de personas que es un grupo bastante grande pueda entender el mensaje hay personas sordas que como nunca nunca oyeron pues no pueden no pueden leer porque no entienden la lectura no entienden el idioma escrito sino el lenguaje el lenguaje escrito sino el lenguaje en señas hay un lenguaje escrito que con las manos ellos pueden conocer claro para lo que es el tema de la televisión el lenguaje subtitulado en español y el lenguaje en señas bueno seguimos adelante confiamos en el señor que como decía el pastor Rodolfo con este llamado que se ha hecho van a seguir apareciendo personas idóneas espirituales que conozcan el lenguaje en señas pero que también conozcan la palabra del señor porque cuando se predica la palabra cuando el pastor Rodolfo o cualquier predicador quiero decir otro predicador está predicando la palabra se requiere que la persona que la traduce al lenguaje en lengua lo haga lo haga también con unción con gracia con la gracia divina por supuesto hay algo que tenemos que decir en la audiencia en este caso que ella puede leer porque es sorda pero puede leer porque tuvo un tiempo que oía bien y sabe entender y aprendió a leer y a escribir y si puede verlo escrito ella puede entenderlo pero el asunto está que los mensajes nuestros no están escritos sino que son inspirados por el Espíritu Santo y el conocimiento que tenemos nosotros gloria a Dios pero si pudiera ser esto que nosotros lo tuviéramos grabado lo podríamos pasar fácilmente pero había que buscar un equipo de máquinas que hay que lo que voy hablando yo lo va traduciendo inmediatamente ese equipo vamos a ver si podemos conseguir ese equipo que es costoso en youtube hay un programa especial lo hace bajo hace 20 dice en youtube hay un programa especial lo pueden hacer lo pueden decir si hay acá también los hay desde que yo llegué aquí hace treinta y pico de años perdón tengo un poco el pecho apretadito llegué y querían que yo escribiera un libro de la vida mía y de todo lo que pasé en Cuba pero yo no quise porque vi en ellos que había un proyecto para ganar dinero haciendo el libro y vendiéndolo y no me interesé pero si voy a escribir voy a escribir porque quiero que mi testimonio llegue a mucha gente y que vean que es posible ser cristiano en medio de cualquier país y cualquier línea política ideológica que tengan los países el hombre de Dios ama a toda la gente de diferentes filosofías ideologías aunque vayan contra la Biblia pero los amamos porque podemos apreciar que si no están haciendo las cosas bien hechas es porque no tienen a Dios en sus vidas por eso persistimos en enseñar esta palabra que ha cambiado ateos terribles muy prominentes en ciencia pero ateos pero oyendo esta palabra han caído a los pies de Cristo hombres y mujeres divorciados que ya no había arreglo con varios hijos oyendo esta palabra se han reconciliado y ahora se aman más que el primer tiempo de matrimonio así que esperamos que Dios nos dé también estos medios para poder llegar a esas tantas personas que pueden leer y entender gloria a Dios bien hermana Rita bueno podemos irnos a un corte ya tenemos una hora y media de programa bueno seguimos adelante gloria al Señor este es un varón que escribe de forma anónima es de Cusco tiene 31 años es casado y pertenece a una congregación hace 5 años tengo un negocio de alquiler de ternos y vestidos de fiesta en la iglesia me han profetizado que ese negocio me va a destruir tengo una deuda de 90 mil soles tengo una deuda por pagar de 90 mil soles que hago pastor bueno si usted es un buen cristiano cuando dijo buen cristiano quiero decir que vive agradando a Dios el cristiano agrada a Dios por encima de todas las cosas si su deuda está en el material que usted ha comprado para producir todos esos trajes o vestimentas para fiestas diferentes que se usan en países y en ciudades de un país que tienen formas de hacer fiesta que no agradan a Dios y usar vestimentas que no son apropiadas entonces ahí tendría usted que esforzarse a dedicar a producir ropa que pueden usar hombres y mujeres y que son honestas gloria a Dios y que sirven para ir a la iglesia para salir a las calles para ir de paseo a otros países ropa bonita ropa elegante y no ropa indecorosa gloria a Dios ahí si usted si quiere agradar a Dios hermano tiene que esforzarse ver como usted puede negociar hay mucha ropa que usted puede vender inclusive en otras ciudades con personas fieles en el Señor para que vendan esa ropa y estar usted al tanto con los pastores de esa iglesia donde usted puede entregar una cantidad de ropa para que la vendan gloria a Dios en precio que sean cómodos y que usted gane y que el que la va a vender gane también en un porcentaje pero claro está hermano ese es su negocio usted puede seguir con ese negocio pero realmente si el negocio de venta de ropas indecorosa la tiene usted eso le es grave a usted aquí vino un hermano que se convirtió y fue a trabajar a un lugar y llegó allá y le dieron trabajo pero cuando llegó estaban haciendo una ropa de blue jean pantalones blue jean y tenía atrás una una plaquita que decía 666 y como 666 es la marca de la bestia este recién convertido entendió que él no podía trabajar allí y vino y me lo dijo y dijo bueno hermano usted lo entendió así y así es adelante gloria a Dios porque en realidad un cristiano no va a estar contento ni con la chapa de su automóvil que tenga el 666 conozco uno que le tocó eso y pintó uno de los números para que no se viera el 666 gloria a Dios bien tengo una llamada por aquí aleluya no sé si esta lo leyó mi esposa soy sorda si de nacimiento creo que esta la leyó ella ya vamos a ver aquí otra tenemos un anónimo desde la ciudad de México gloria a Dios Dios bendiga al México querido aleluya y todas las iglesias del movimiento misionero mundial y otras iglesias de otras denominaciones cristianas que aman al Señor y están trabajando por la salvación de las almas un saludo para todos ustedes a todo ese pueblo mexicano es muy amado de nosotros y creo que en el mundo entero aman a México por sus películas por sus artistas que conocimos desde niños y es que ya película de de los grandes libertadores de México de Pancho Villa y otros tantos más gloria a Dios bueno y de los cantantes y artistas como cantinflas que era mexicano verdad aleluya esa película que todavía nos hacen reír y disfrutar momentos muy lindos México querido Dios le bendiga a esta hermana anónimo que nos llama 35 años ella es casada es de otra iglesia de otra denominación soy esposa de pastor no puedo más no sé qué hacer estoy perdida mi esposo hace muchas cosas sin tomarme en cuenta me siento muy mal que triste mi querida hermana tengo el impulso de divorciarme que hago pastor hermana no divorciarte sino orar ayunar clamar que Dios coja a tu esposo si está haciendo cosas indebidas y es pastor bueno él no es pastor dice que es pastor pero no es pastor como él hay millones hoy en el mundo que son pastores y hasta con cargos grandes de su concilio o su denominación pero hermano mío no por eso quiere decir que andan bien no andan bien realmente no andan bien y pueden tener los cargos que sea y se si se mueren se van para el infierno porque hay pecados graves yo no sé cuál será el problema que tiene su esposo que no le permite que usted se sienta bien mi querida hermana dice que me siento muy mal tengo el impulso de divorciarme ese impulso es diabólico a no ser que este hombre esté con otra mujer y usted lo sepa si él está con otra mujer no tiene que divorciarse solamente suéltelo y dedíquese a buscar a Dios en otra iglesia donde realmente encuentre una iglesia espiritual consagrada que no ande como los mundanos y como los hipócritas sino que ande como una hija de Dios usted si ama a Dios de verdad es una sierva de Dios no haga que si su esposo es un instrumento del diablo usted se deje quitar la bendición que Dios le dio un día la salvación de su alma ese impulso de divorcio no agrada a Dios que hago pastor tenemos un hijo de 13 años mi esposo tiene 42 años pero cual es el problema del esposo porque te quiere divorciar que está haciendo este hombre anda con otras hermanitas muy pegadas con ella y con ella si tiene mucha comunión pero con la esposa no tiene comunión hermana tiene usted una vida espiritual ora y ayuna usted lee la biblia respeta a su esposo lo ama le sirve busca estar con él también involucrada en la obra del señor o usted está marginada por él y usted misma se ha marginado usted debe estar al lado de su esposo en lugar de que otras hermanas estén debe estar usted y si él no quiere que usted esté es porque él está en cosas malas el esposo prefiere como pasa conmigo y toda la iglesia lo ve que yo quiero que mi esposa esté a mi lado que mi esposa me ayude en todo y si tengo una conversación con cualquier matrimonio tiene que estar mi esposa y si es con hermanas nada más tiene que estar mi esposa si no yo no las atiendo porque así me estoy cuidando yo porque hay hermanitas que se le acercan al pastor con mucho cuidado con mucha cosita y lo que quieren es acercarse a ver como el demonio pueden volver al pastor cuídese usted cuide su salvación hermana un divorcio le va a dar camino abierto para que usted vuelva a buscar a otro hombre por favor hermana tiene un hijo de 13 años que pasa con este hombre es pastor o no es pastor de que iglesia será hermana no me dice de que denominación yo no lo hubiera dicho si usted lo dice yo no hubiera dicho de que denominación pero si esta condición hay la cosa está fea hermana la cosa está fea si está buscando hermanita para que vayan con él aquí para que atiendan aquí para conversar con otras hermanas en la oficina no quien tiene que estar es la esposa y si usted es esposa de un pastor usted tiene que estar preparada espiritualmente bíblicamente teológicamente para poder servir también en la obra al lado de su esposo hermana ore y ayune clame a Dios y llame a su esposo y dígale siéntate papito quiero hablar contigo estoy pensando hasta divorciarme de ti y sería un escándalo para ti para la obra para mi hijito también yo no quiero hacerlo pero estoy muy incómoda por lo que tú estás haciendo y si no puedes decírselo así hágale una carta y dígale la carta las cosas que usted ve en el mal y si es un pastor de una denominación diga que le va a hablar al presidente o al hombre más importante o cargo inmediato por arriba de él para que sepa que está pasando con su esposo para que hablen con él también y le hagan las orejas y a ver si es usted también la problemática porque puede ser usted la problemática hermana así que no quisiera decirle que usted lo es pero es posible que así sea esto gloria a Dios entonces hermana su esposo tiene 42 años está muy bien usted de 35 tiene usted una buena pareja no han disfrutado en los años de matrimonio de momentos lindos y hermosos que les una más cada día no solo en el sexo sino en las atenciones en el respeto que usted debe tener a su esposo la mujer tiene que respetar al esposo tiene que amarlo tiene que atenderlo que quiere que te cocine hoy que quiere que te haga algún dulce que quiere que te traiga del mercado que que te puede agradar en todo lo que usted pueda hacer en la ropa preparada vestida para vestirse él y vestirse usted también hay que ver bien la condición económica que tiene la iglesia y como se maneja el dinero de esa obra gloria al señor aquí tengo una mujer anónima de Juan Cayo tiene 30 años es soltera pero es creyente no va a ninguna iglesia dice empecé a ir a la iglesia desde ese día tengo ataques de ansiedad temor pesadilla y recién me entregué a Dios recién me entregué a Dios su consejo por amor bien hermana si usted fue a una iglesia cristiana verdadera empecé a ir a la iglesia y desde ese día tengo ataques de ansiedad temor y pesadillas hay una combinación de cuestiones diferentes emocionales gloria de pensamiento y también de ataques del diablo mi querida hermana cuando hay esta ansiedad este temor y pesadilla entonces usted está teniendo una confrontación quizás los demonios que usted ha tenido adentro calladito o calladita usted sufriéndolo pero no lo sabía pero ahora que va a la iglesia los demonios se revuelven y comienzan a atacarle no sé que iglesia usted visita porque no todos los templos que hay son de buenas iglesias hermana usted puede ir a una iglesia vaya a otra y vea la diferencia en el comportamiento y el trato de las personas y también de que enseña el pastor cuando el pastor es de Dios y enseña usted se siente bien y entiende que tiene la autoridad de la palabra de Dios y le hace bien hace tiempo que usted escucha Betel si usted escucha Betel hace tiempo puede considerar el pastor de una iglesia cuando usted le oiga cuando usted le oiga usted se da cuenta si ese hombre está dando la palabra de verdad o no y si no se siente bien allí es porque usted está oyendo una palabra que no agrada a Dios tiene la Biblia usted lee la Biblia que tiempo hace que está visitando una iglesia cristiana evangélica gloria a Dios nos lleva mucho tiempo mi deber hermana digan que iglesia es donde usted está congregando usted está en Huancayo en Huancayo tenemos lo que era un coliseo de toro ahora es un templo tiene una escuela también allí para niños de inicial primaria secundaria se está terminando la construcción pero allí se dan los cultos hace tiempo ya así que en este coliseo allí hay un pastor con su esposa usted puede ir allí a buscar si ha ido a otro lugar no sé si usted va a una iglesia y ha visto cosas raras pues también puede comunicarnos a nosotros nosotros no vamos a hablar lo que no tenemos que hablar pero a ustedes le decimos lo que le tenemos que decir así que hermana vaya a la iglesia examine bien si el pastor tiene su esposa que usted puede hablar con la esposa del pastor si es que ve que es una mujer de principio cristiano y una mujer que anda vestida con ropa corta pantalones y cosas así y con arestis y con pintura salgase de ahí hermana esas iglesias no han nacido de nuevo busque una iglesia que se viva la santidad que le enseña a usted también a vestir con santidad que agrada a Dios Dios te ayude mi querida hermana estaremos orando por ti también con todos los pastores que tenemos otro anónimo aquí de haz de evitarte es casado o mujer es casada y es creyente va a una iglesia no sé a qué iglesia mi esposo es inconverso tenemos tres hijos menores de edad cayó en adulterio con una mujer casada con dos hijos ella trabaja en mi casa ya ya y como como empleada del hogar tienes el diablo metido en tu casa como es posible bendito sea el Señor tienes al marido que es un demonio y tienes una mujer que es otro demonio hay que ver como como tu clamas a Dios para que te liberte de estos dos demonios porque no sé si tu puedes echarla de la casa a ella pero de todas maneras el se va a ir detrás de ella si la tiene en tu casa es un verdadero diablo tu esposo es un verdadero demonio hermana y la maldición ya está sobre él no sólo que está en adulterio sino que tiene la mujer dentro de tu casa y tú vas a estar soportando eso esto es imposible inaceptable está en adulterio con una mujer casada con dos hijos la mujer tiene dos hijos no sé si de él o de otro marido ella trabaja en mi casa como empleada del hogar ahora está embarazada de tu marido y quiere que mi esposo firme como papá de su hijo que hago pastor que triste condición la tuya querido anónimo de hasta evitarte gloria a Dios este es un caso muy tremendo no es el único que se da hay muchos que se han dado y nunca la esposa supo que esa empleada salió embarazada de su propio marido aún dentro de su propia casa muchos de estos casos se dan el pecado reina a todo grado a todo tamaño a toda fuerza en los hogares en la familia con los mismos miembros de la familia con el cuñado con la cuñada con el medio hermano con el padrastro con la madrastra que terrible esto es terrible el pecado por obra de satanás es que viene el pecado por obra de los demonios que lo arrastran lo encadenan para el placer sexual esto es lo más horrendo que hay el placer sexual el sexo indebido gloria a Dios de tener sexo con familiares cercanos sexo con mujer que no es tu esposa sexo con jóvenes soltera y tienen dos o tres y tienen hijos con dos o tres en diversos lugares hasta en diversos pueblos y a veces son hombres importantes de la sociedad que ganan buen dinero y tienen buenos puestos políticos o militares pero es un desastre como el diablo está arruinando hogares hombres que pueden ser o eran buenos hombres pero se dañaron y cuando hay adulterio y hay formicaciones y pagan aborto la maldición es más grande cada vez mi querida amiga déjate usted es creyente y va no sea que iglesia pero es hora de que usted hable hable si usted es miembro de la iglesia y su esposo es inconverso gloria a Dios usted tendrá que optar por separarse de él y ante las autoridades mostrar por qué usted no quiere seguir con su esposo y porque tiene un hijo que está sufriendo ya y va a sufrir situaciones muy tremendas por esta separación usted no puede tener esa mujer dentro de su casa pero si él la quiere tener él dice que eres el hombre dueño de la casa él paga o compró su casa a nombre de quien está la casa está a nombre suyo y de él compró esa casa él estando casado con usted pues la casa es de los dos en todo caso habrá que vender la casa y deje a este hombre entonces que es un adúltero y usted métase a buscar a Dios que es el que llena todo el vacío y todo el disgusto y la situación dura que usted ha pasado y va a seguir pasando Dios va a traer consolación a usted y usted va a ayudar a su hijito a que crezca en el temor de Dios pero que un hombre en bigamia con dos mujeres no, no hermana el diablo está metido allí sáquelo en el nombre del señor a busque un abogado cristiano si es que lo hay y demande a este hombre por tener a una mujer que ha embarazado dentro de su casa y que tiene otros dos hijos no sé con quien gloria a Dios pero usted no puede vivir así usted está bajo maldición si usted consiente esto hermana usted está bajo maldición sálgase de esto busque la iglesia verdadera consagrese en la iglesia busque a un pastor verdadero en arte de mi tarde tenemos iglesia del movimiento misionero hay un pastor que se llama Juan Espíritu que es un hombre de Dios extraordinario un hombre un hombre fiel a Dios y gran hombre de Dios hermano él puede tiene las capacidades para orientarla a usted también que Dios la bendiga estaremos orando por su gran y terrible problema que tiene usted hermano tengo aquí de Puno otra mujer que llama gloria a Dios dice que es creyente es casada no va a ninguna iglesia tengo un hijo pequeño mi esposo me maltrataba y me fue infiel consiguió trabajo en Bolivia quiere que vayamos con él para vivir allá para seguir con el diablo hermana y que siga teniendo mujeres por allá también por favor que hago pastor usted dice que es creyente pero no va a ninguna iglesia está mal para ser cristiano hay que ir a una iglesia el que no va a una iglesia no es cristiano el que no lee la Biblia no es cristiano amén si señor usted puede decir que cree en Dios mucho y tiene virgenes y santos y cruces en las puertas y en los techos y tiene una Biblia también pero ni la lee ni la obedece hermana usted tiene que tener un pastor que se ha casado que con su esposa le puedan ser un ejemplo a usted y darle una buena orientación así que mi hermana gloria a Dios busque al Señor y ya ve esto de irse para Bolivia eso es una de las estratagemas de hombre llevarse a su mujer a otro país y luego dejarla por allá botada y maltratarla golpearla y que no tenga ni familia suya allí para que la defienda no hermana no vaya a ningún lugar que se vaya a él y la deje a usted y usted busque el reino de Dios y su justicia como dice la Biblia primeramente hay que buscar el reino de Dios y su justicia déjese de gozar con este hombre que está en pecados graves y Dios no está con él así que usted no esté con él entonces tengo otro anónimo mujer de Guaraz tiene 51 años es casada es creyente no va a ninguna iglesia la gente cree en Dios pero no hace falta ir a la iglesia yo creo en Dios acá en mi casa yo creo más en Dios que los que van a la iglesia mentirosa mentiroso el que es de verdad cristiano que cree en Dios busca una iglesia donde se canta alabanzas a Dios donde se ora donde se oye la verdadera y sana doctrina para que usted pueda entrar al cielo si usted religioso fue cristiana una vez cuando era niña adolescente y luego cayó en pecado y ahora tiene hijo está con un hombre no va a ninguna iglesia estás perdida para tu poder hacer las cosas bien hechas tienes que ir a una iglesia y tener el consejo de un pastor y de la esposa de un pastor también tengo otra más que pasa aquí Jan Melia Jan Melia Bracho de San Borja 27 años es casada es creyente no va a ninguna iglesia la gente no quiere buscar a Dios en la iglesia los pastores son unos vivos los pastores no quieren sacar plata que los pastores estos que yo conozco un pastor sin vergüenza conozco otros pero hay sin vergüenza pastores degenerados corruptos malditos pastores nosotros hemos tenido algunos y los hemos sacado expulsados deshonrosamente de la iglesia porque no pueden caber en esta iglesia ningún pastor por mucho tiempo que lleve de pastor si le dio lugar al diablo adulterando fornicando manoseando hermana él se queda expulsado de esta obra alguno ha tenido una caída y se le dio una oportunidad porque no fue grave la cosa un abracito a una hermanita que quería que la considera como su papá gloria a Dios y como no fue más allá la cosa le dimos un tiempo de de disciplina y luego le dimos oportunidad de ir otra vez a la iglesia y después hizo cosas peores aprovechándose del amor de uno y cree que es vivo y pícaro para estar con otra mujer aparte de su esposa ahora queda fuera de la obra de Dios gloria al Señor bien esta hermana de San Borja ahí en San Borja tenemos una buena iglesia buen pastor en la cuadra aviación cuadra 24 24 y 28 pasando Javier Prado si pasando Javier Prado ahí creo que a una cuadra o dos de Javier Prado para allá hacia el sur bueno ojalá que esta hermana pueda buscar una iglesia esta es de San Borja hace un mes vine a Perú de Barquisimetro de Venezuela acá tenemos mucha gente llegando de Venezuela y han llegado buenos hombres y buenas mujeres y han llegado hombres que por las situaciones que han vivido en su propio país y vida de pecado vienen a seguir viviendo acá en su pecado en sus vicios y en sus estafas hay que tener cuidado con todo esto pero hay personas que vienen muy honestas huyendo de la condición terrible que hay en Venezuela hay una condición muy crítica en Venezuela la iglesia ora a Dios no importa que país sea los países tienen muchos tipos de problemas diferentes uno de una forma y otro de otra a veces por la línea ideológica o política que tienen gloria a Dios otras por grupos revolucionarios guerrilleros que quieren imponerse gloria a Dios y lo hay en todos los países esta hermana me dice un mes vine de a Perú de Barquisimetro en Venezuela mis padres son ancianos y sufren de Parkinson y se se quedaron en Venezuela pobrecito yo vine a trabajar pues sus medicinas cuestan muy caro trabajo en una tienda todo el día solo el martes tengo libre sus consejos por favor gracias no me dices amén no va a ninguna iglesia es creyente solamente está libre el martes y es soltera y es soltera bueno yo te digo lo primero que tiene que hacer una persona en su vida en su país y más en otro país es buscar refugio hay que ver donde te vas a refugiar si te vas a una verdadera iglesia donde tú veas un pastor que es serio que da el mensaje de la palabra de Dios que tiene una esposa responsable que tú puedas acercarte a la esposa hablar con la esposa porque muchas veces quieren hablar con el esposo y tú una mujer que viene de otro país y en las condiciones que tú vengas solo tú sabes y Dios como tú andas moralmente y espiritualmente pero tú necesitas ayuda de Dios y la mujer y el hombre para que Dios le ayude tiene que andar como dice la Biblia que tenemos que andar si tú no andas como dice la Biblia podrás ganar plata podrán ayudarte la familia con quien tú estás trabajando pero la ayuda de Dios es más importante que cualquier otra cosa y el trabajo donde tú estés que sea un trabajo donde tu moral la puedas mantener la rectitud y el temor y respeto al Dios que te ve de día y de noche y si tú estás buscando trabajo para ayudar a tus padres nada más y para sostenerte tú que Dios te vea y que Dios te bendiga y estaremos orando pero cuídate mucho porque en estos casos de las mujeres y los hombres que van a otro país lo que se da enseguida es relación sexual por amistad por agradecimiento porque tú lo necesitas también como mujer tú tienes la edad de 27 años una mujer joven gloria a Dios una mujer de 20 años desea tener sexo eres soltera es soltera pues con más razón y si no eres virgen con más razón puedes tener sexo con los hombres y te cuidas para no salir embarazada y crees que estás haciendo la gran cosa pero estás bajo maldición sexo sin estar casado es maldición se llama fornicación los fornicarios no entrarán al reino de los cielos llegas acá y eres venezolana todo el que llega de otro país oiga es admirado y como vienen las condiciones de los que vienen de allá de Venezuela muchos son oportunistas para aprovechar ese momento tengo otra aquí de una persona de 70 años con esta termino por el momento Carlos Castañeda Chimbote es casado si va a una iglesia de otra denominación Dios le bendiga Pastor Volto somos de de otra congregación pero siempre vemos respuesta pastoral ruego sus oraciones estaremos orando por usted querido hermano Carlos Castañeda Gloria a Dios ruego sus oraciones por mi esposa Brígida Brígida Bosa Ramos de 60 años ha sufrido un accidente y tiene una herida en su pierna dice muchas gracias hermano créame que estaremos orando no solo ahora sino que tendremos esta petición suya que Dios ponga su mano fortaleciéndola usted y sanando la herida y el golpe que recibiera su esposa ahora si hermana Rita nos vamos a un corte bien Gloria a Dios y en unos minutos más regresamos para seguir en este tiempo de la hora de la transformación y de respuesta pastoral Gloria al nombre de Cristo vamos a un corte y reanostamos enseguida por favor adelante ¿sabías que apoyar la obra de Dios es fácil y seguro? te presentamos Paypal la manera más fácil y segura de colaborar con Betel Televisión desde cualquier parte del mundo ingrese a www.betel.tv slash colabora haga clic en donación llene el formulario introduzca el aporte voluntario de su donación haga clic en el botón actualizar pagar con tarjeta de crédito e identificarse revisar donación y continuar si es rechazado verifique una vez más todos sus datos la obra de Dios seguirá adelante gracias a su donación y recuerde Paypal es fácil y seguro para los cariñosas manos cariñosas manos que llevaron la pesada cruz manos que sufrieron solo a ser el bien gloria a esas manos de mi Redentor manos que a los ciegos vieron la visión con el real consuelo de su gran perdón manos que sufrieron calmaré el dolor oh manos divinas de mi Redentor que multiplicaron los peces y el pan manos milagrosas que la vida dan manos que sufrieron el clavo y la cruz manos redentoras de mi buen Jesús De esas manos bellas, yo confiado estoy, ellas van guiando, pues al cielo voy. Con Jesús tus manos, yo las bendició, y perdí brillando, con el corazón, y sus dos heridas, y las ha perdido. Que tú derramaste, voy a salvarme a mí. Listo, 5, 4, 3, 2, 1. Listo, 5, 4, 3, 2. Listo, 5, 4, 3, 2. Su gracia es mayor si las pruebas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las pruebas mayor es su amor. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no haya poder del Señor. Pues en sus inmensas riquezas en gloria, abundan sus dones, abundan su amor. Si nuestros recursos se habrán agotado, si fuerzas nos faltan. Para terminar, si a punto ya estamos de desanimarnos. El tiempo ha llegado, su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no haya el poder del Señor. Pues en sus inmensas riquezas en gloria, abundan sus dones, abundan su amor. Su amor no termina, su gracia no acaba, su gracia no acaba. Abunda sus dones, abundan su amor. Abunda sus dones, abundan su ba modina, abundan su amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Haz lo que quieras de mi Señor, mírame y prueba mi corazón. Lávame y quita toda maldad, para que tuyo sea en verdad. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder, tu mano extiende y sana mi ser. Haz lo que quieras de mi Señor, del paracleto dame la unción. Dueño absoluto se delizó. Cubriendo los cinco continentes con el mensaje de la Palabra de Dios. Petel Televisión, el misionero para todas las naciones. Haz lo que quieras de mi Señor, del paracleto dame la unción. Dueño absoluto se de mi ser, que el mundo a Cristo puede en mi ver. Que el mundo a Cristo puede en mi ver. Que el mundo a Cristo puede en mi ver. ¡Gracias! 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 Así ha sågado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador Por la sangre que Él derramó Del pecado eres siempre el vencedor Eres limpio en la sangre eficaz Eres limpio en la sangre En la sangre de Cristo Jesús Es tu corazón más blanco que la nieve Eres limpio en la sangre eficaz Tendrás ropa blanca al venir Jesús Eres limpio en la fuente de amor Estás listo para la mansión de luz Eres limpio en su sangre eficaz Eres limpio en la sangre En la sangre de Cristo Jesús Es tu corazón más blanco que la nieve Eres limpio en la sangre eficaz Cristo ofrece hoy pureza y poder Oh, acude a la cruz del Señor Eres limpio en la fuente de Dios En la fuente es que limpiará tu ser Es tu corazón más blanco que la nieve Eres limpio en la sangre eficaz Es tu corazón más blanco que la nieve Eres limpio en la sangre eficaz Es tu corazón más blanco que la nieve Eres limpio en la sangre eficaz Es tu corazón más blanco que la nieve Yo quiero estar Tu grande y tierno amor Quiero gozar Llena mi pobre ser Limpia mi corazón Hazme tu rostro ver En la aflicción Himnos de gratitud Ferviente cantaré Y fiel a ti Jesús Siempre seré Pasos inciertos El sol se va Mas si contigo estoy No temo ya Mi voz alabará Tu dulce nombre allí Y mi alma gozará Cerca de ti Mi voz alabará Tu dulce nombre allí Y mi alma gozará Cerca de ti Pasos inciertos Doy El sol se va Mas si contigo estoy No temo ya Himnos de gratitud Jesús Ferviente cantaré Ferviente cantaré Y fiel a ti Jesús Siempre seré Mi voz alabará Tu dulce nombre allí Y mi alma gozará Cerca de ti Cerca de ti El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu Mesura El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu Oh, cantadmelas otra vez Bellas palabras de vida Hayo en ellas mi gozo y luz Bellas palabras de vida, sí de luz y vida, son sostén y guía Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida Jesucristo a todos da, bellas palabras de vida Hoy escucha a las pecadoras, bellas palabras de vida Un agosto te salva y al cielo te llama Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida Decide luz y vida, son sostén y guía Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida 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 Cristo me ayuda por él a vivir, Cristo me ayuda por él a morir, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me cuida el Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo él está. Hasta que llegue su gloria a ver. ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! Bueno, hemos tenido un refrierio precioso. ¡Gloria a Dios! Y tenemos aquí unas llamadas más que vamos a responder. Tenemos muchas llamadas allí, por enfermedades, por situaciones familiares y demás. Aquí tengo un anónimo, una mujer de Iquito, 28 años. Dice que no es casada, es creyente. Es miembro de alguna iglesia. Sí es miembro de una iglesia. Dice, estoy angustiada. Mi pareja está en la cárcel. ¡Qué triste, no! Su pareja, su conviviente, su conviviente, y ustedes son fornicarios los dos. No andan conforme la doctrina cristiana. Todas las mujeres y los hombres que tienen relaciones sexuales, una o muchas veces, o si conviven y tienen una y tienen cinco hijos y tienen siete hijos, son formicarios. Mientras no se casen, están en pecado de formicación. Y los mismos hijos no les van a salir bien. No les va a ir bien en nada. A las buenas o a las malas, a las cortas o a las largas, van a terminar muy mal. Pero se los tengo que decir a todos, porque esta es la desbandada que hay en el mundo entero. No se quieren casar, quieren tener sexo, y sexo, y tener hijos. Y después, sexo con una mujer, con dos mujeres, hijos con dos, con tres, con cuatro mujeres. Y no los atienden a los hijos. Se van luego y se pierden los hombres. Para que la justicia no le caiga arriba, que la mujer no lo acuse. Bendito sea el Señor. Estoy angustiada. Mire esto. Mi pareja está en la cárcel. ¿Y qué tiempo le habrán echado? ¿Un mes? No es problema. ¿Un año? Si es problema. Y a veces son tres, cuatro, cinco años. Y vas a estar sin marido. Y entonces vas a querer tener otro marido. Y vienen los amigos y hasta familiares o parientes, vecinos, que vienen a ayudarte y a darte algo para que... La leche para los niños. Y luego es un cafecito. Y el cafecito y le cogen las manos. Y cuando vienen a ver, está fornicando y tiene hijos de otros hombres. Esta es una tragedia muy grande. No solamente usted que nos llama, mi querida amiga de Iquito. En Iquito, conozco a Iquito y es una fuerza terrible de sexo. Sexo ilícito. Mujeres que están casadas con otros hombres. Tienen otros maridos. Convive con diferentes hombres. Hombres casados igualmente. Separados de sus mujeres. Andan con muchas mujeres. Pero eso es... Eso es en Roma. Eso es en España. Eso es en Italia. Eso es en África. Eso es en Japón. Eso es en todos los países. Perú no es la excepción. Lleno de hombres y mujeres fornicarios. Sexo. Quieren sexo y sexo. Y no saben que esta es la desgracia. Terrible de la humanidad. El sexo ilícito. No matrimonio, sino convivencia. Maldición para todos los que están en convivencia. Dice la Biblia. Son malditos. Porque no obedecen a Dios. Sino a sus deseos carnales. Y luego están con una mujer. Como una mujer que ama. Pero luego están con dos o tres más. Hijo por allá. Hijo por allá. Hijo por acá. No es esta la condición. Que están viviendo en toda la familia. Si una hermana se casó. Dos o tres no se casaron. Están formigando. El papá no se ha casado. Están fornicando. Las hijas fornican. Y sigue esta corriente diabólica. Esto es diabólico. Por obra de demonio. El demonio es el que incita al sexo. Porque el sexo es normal. Es bueno. Es natural. Cuando se hace dentro del matrimonio. Pero cuando es un enamoradito. Que me cayó bien. Y bueno. Vamos a comerle una comidita ahí. Te invito. Y le coge la mano. Y le mete la mano. Por abajo de la mesa. Y se excitan los dos. Y se van. A uno de esos hostales. Por horas. Por horas. Dos horas. Tres horas. Para darse gusto. Sexualmente. Y luego salen de ahí. Como que nada pasó. Pero lleva en su vientre ya el embarazo. Ya. Entró el óvulo. Y el. Y el semen. El espermatozoide. Gloria a Dios. Ya se unieron. Y formó. Ya una criatura. Gloria. Y quieren botarlo al otro día con una pastilla. Está bien. No botaron. Pero la maldición. No se te va a ir de arriba. Porque eso es ir contra. Lo que Dios. Ha. Autorizado. Que se multipliquen. Hombres y mujeres. A través del sexo. A través del sexo. Normal. Y correcto. Pero fornicación. Es un pecado. En la Biblia. Que dice la Biblia. Que no entrará. Al reino de los cielos. Ningún fornicario. Mándate a correr. Mándate a correr. Arregla los papeles. Cásate con la conviviente que tienes. Con el conviviente que tienes. No sigan así. Y los hijos. Serán malditos también. Serán malditos los hijos. Ustedes están yendo contra. El dictamen. Del creador. De todo el universo. Gloria a Dios. El creador de todo el universo. Se llama Dios. El único Dios que hay. No hay tres dioses. Padre. Hijo. Y Espíritu Santo. Un solo Dios. En tres personas. Cuando actúa el Espíritu Santo. Actúa Dios. Cuando actúa. Jesucristo. Actúa Dios. Cuando actúa el Padre. Está actuando Dios. Los tres. Son uno. No te entran en tu cabeza. Porque tú quieres tener la creencia de un Dios como a ti. Te da la gana. Y no es como a ti. Te da la gana. Sino como Dios es. Y al nombre del Señor sea la gloria y la alabanza. Amigos míos. Amigas mías. El mundo está lleno de fornicarios. Jovencitos. En primaria todavía. En secundaria. 10, 12 años. Fornicando en primaria. 13, 14 años. 15 años. Gloria a Dios. Ya. Con embarazos. Y con abortos. Escondida. Pagando a los criminales. Que matan a esas criaturas. Que tienen un mes de embarazo. Dos meses. Y lo licúan allá adentro. Por un aparato. Que le introducen a la mujer por la vagina. Y lo disuelve. Eso es un crimen horrible. Óiganlo. Los militares. Óiganlo. Óiganlo. Los doctores. Óiganlo. Los hombres de ciencia. Los comerciantes. Los empresarios. Los ricos. Tantos policías y militares. Que se aprovechan de sus posesiones. Y tienen mujeres. Y tienen mujeres por todas partes. Es un desastre. Y lo que hacen es pagar el aborto. Para que ese niño no sea conocido. Hombre casado. Hombre que se ven muy serios. Abogados. 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 Cantidad de abogados. Jueces. Fiscales. Casados. Se casan. Pero luego. Andan con varias mujeres más. Y con darle el platito de comida. Y darle alguna monedita. Ya tienen para tener sexo. A las veces que quieran. Eso le va a costar a usted. Muy caro le va a costar. No lo quiere creer. Ya espere un poquito. Cuando le caiga la mano de Dios arriba a usted. Y su cabeza reviente por algún accidente. O su cuerpo. Su corazón. Se paralice. Ya usted no podrá contar con Dios. Porque llegó la hora del pago. De sus pecados. Amigo. Tu pecado. Dice la Biblia. Te alcanzará. Y aunque no creas en Dios. O aunque no creas en lo que te estoy hablando. Tú vas a responderle. A Dios. Por tu maldad. Traición a la esposa. O a la mujer con la cual convive. Que hasta ahora. Ella no se quiere casar. O tú tampoco te quieres casar. Sino convivir. Para no repartir luego una herencia entre los dos. Si compran algo. Lo compra a nombre de él. Gloria a Dios. Y tratan de pasarlo al nombre de otra persona. Para que la mujer no tenga derecho. Aunque tenga tres, cuatro o cinco hijos. No les interesa honrar a los hijos. Y apoyar a los hijos. Este es el mundo como está viviendo. Un mundo todo lleno de contradicciones. Todo al revés. En lugar de buscar a Dios. Buscan brujo. Espiritista. Hechicero. Compran imágenes. Adoran imágenes. Hacen cultos. Y hacen fiestas. Y reparten. Por el día de uno de los santos. Que denominan santos. Que ni son santos. Ni están en el cielo. ¿Ah? Ni son santos. Ni están en el cielo. No canonizan a hombres religiosos. Después de 300, 500 años o más años muertos. El líder religioso. Le hace una misa. Y le denomina santo. Solo que tiene que hacer. Por lo menos dos milagros. Y enseguida aparece. Que la virgen tal o el santo tal. Hizo un milagro. Hizo otro santo. Y ya. Ya es un santo. Que se le puede pedir. La vida dice. Cuando quieras algo. Pídele al padre. En el nombre de Jesús. Y no hay otra oración. Que llegue a Dios. Sino la que usted haga. Pidiendo perdón. Por todos sus pecados. Reconociendo que usted es mentiroso. Adúltero. Fornicario. Mentiroso. Y engañador. Y tiene deudas que debe. Y no paga. Y se porta mal con el padre. Y con la madre. Y mucho. Y mucho con la esposa. Que tiene tres, cuatro, cinco hijos con ella. Y hasta la golpea. La patea. Y ya no quiere estar con ella tampoco. Y le hace llorar. Hasta llegar al suicidio. Esa mujer. Por sentirse abandonada. Abusada. Usada abusivamente. Poder en el nombre de Jesús. No quedarás. Así. Sin culpa. Sin que haya. Una demanda de parte de Dios. Y te caerá la mano de Dios arriba. Oye hombre. Oye mujer. Todos los que actúan en mentira. En engaño. En la prostitución. En la fornicación. En el adulterio. Hombres o mujeres. Hay hombres que porque son solteros. O casados. Creen que tienen derecho a estar con cuatro. Con cinco. Con diez mujeres. Y a los pueblos que van. Allá en el mismo hotel donde está. Pide que le traigan. A una mujer. Y en el hotel. Tienen lista de mujeres. Casadas. Que se prestan. Su marido está en otro país. Su marido es militar. Y está en servicio en otro lugar. O es empresario. Y anda con otras mujeres. Y la mujer. Anda con otros hombres. Y hay lugares. En los pueblos. Donde se van. Esas mujeres. En sus carros. En su automóvil. Como la gran señora. O señorita. Y en el parque. Para el carro. Un poquito. Allí están los que están esperando. Que venga una cliente. A buscarlo. Y sencillamente. Le hacen así con el dedo. El joven viene. Muy presentable. Es joven. Muy bonitillo. Como le gustan a estas mujeres. De cuarenta. Cuarenta y pico de años. Cincuenta años. Mujeres fuertes. Bonitas. Hermosas. Codiciables. A los ojos. Y otras de treinta años. Treinta y pico de años. Pero de veintipico años. También. Se aparecen. Y jovencitas. Que el padre le ha dado carro. Y están sueltas. Con un calentamiento sexual tremendo. Mis amados hermanos. Hermanas. Padres de familia. Mamá y papá. Que es de sus hijas. Sí señor. Que es de su esposo. Que es de su esposa. Hasta que no la coja uncida. No van a parar. Pero dice la vida. Tu pecado. Te alcanzará. Y tendrás que sufrir las consecuencias. Aunque llores y patalete. Y le pidas a cien mil vírgenes. Y cien mil santos más. Tu oración. No es más que al diablo. Y a los demonios. Tú recibirás. Tu recompensa. Y más. Si vas a buscar ayuda del brujo. Del espiritista. Del hechicero. Del chamán. Todo esto es trabajo satánico. Esto es hablar con el diablo. Buscar a Satanás. Para que te hundas más todavía. En el pecado. Así está. No solo el Perú. Todos los países del mundo. Si te vas a Inglaterra. Un país tan antiguo. Y tan desarrollado. ¿Sabe cómo está la brujería allá? ¿Sabe cómo está el espiritismo? La hechicería. La obra satanista. Diabódica. Tiene un auge. Entre personas de alto nivel. De ciencia. ¿Cree usted que porque sea usted un científico. Porque usted haya estudiado. Y tenga varios títulos. Y renombres diferentes. ¿Cree usted? Que está exento de que el diablo. Lo tenga poseído a usted. Y lo arrastre. A cosas horribles. Si amigo. Así está. El 90% o más del mundo. Encerrado. Atado. Por el diablo. Y los demonios. Pero no quieren creer al hombre de Dios. Yo soy un fanático. Un extremista. Un exagerado. Un ignorante. Para usted. Pero usted es el ignorante. Usted es el que está endemoniado. Está poseído del diablo. Arrastrado por el diablo. Y usted causando males. A muchas mujeres. A muchas familias. Casado. Y con hijos. Y con otras mujeres. Eres maldito. Eres maldito. La maldición no se te va a ir. Si tú no gritas. Y caes de rodillas. Y le pides a Dios misericordia. La muerte te va a sorprender. Y el infierno. Te va a tragar. Por tu maldad. Tu orgullo. Tu soberbia. Te va a alcanzar. Dice la vida. Tu pecado. Te alcanzará. No escaparás. De la mano de Dios. Gloria al nombre del Señor. Así que. Estoy angustiada. Dice esta mujer. De 28 años. Mi pareja está en la cárcel. Tengo un hijo pequeño. A veces voy a la iglesia. A veces cuando te parece. Me siento sola. Claro que está sola. Si no tienes a Dios. Mira. Quien tiene a Dios. No está solo. Ni sola. Y no se siente mal. Y anda. Rectamente. Pero tú andas mal. Andas mal. Un marido. Y anda en la cárcel ahora. Y tienes un niñito. Un hijo pequeñito. A veces voy a la iglesia. Me siento sola. Desesperada. Toda la familia. Vende droga. Que hago pastor. Está diciendo aquí. Donde tú estás. Donde estás viviendo. ¿Quién es la familia que te rodea? Están con demonios. Con vicios. Con obras. Diabólicas todas. Te queda que venga un hermano de tu esposo también. Y esté contigo. Que venga un primo de tu esposo. O un primo tuyo. Venga a tu casa. Ay, sí, hijita. Tranquila, mi prima. Y te abraza. Y te aprieta. Y comienza a acariciarte. Y van hasta la cama. Y caen en la cama. Yo vengo a consolarte. No tienes tu esposo aquí. Pero estoy yo. Soy tu primo. Primo de tu esposo. Así que lo que te hace falta es tener goce sexual. Aquí estoy yo para ayudarte. Y a lo mejor con el SIDA. Para dejarte mejor todavía. Para el infierno. El SIDA. Esta es la condición que vive toda la humanidad. Por no querer creer al Evangelio. A la palabra de Dios. A la Biblia. Como no quieren creer a Dios. Dios le manda. Dice la Biblia. Espíritu demoníaco. Para que se apoderen. Y tengan que sufrir más. En vida. Y luego para el infierno. En el tormento eterno. Esta es la condición mundial. Llámese Japón. Llámese Corea del norte del sur. Llámese China. Llámese Corea. Llámese los países de allá de Asia. Todos esos países que hay. La India. Esa isla de Sri Lanka. Ese continente africano. Tiene mucha gente buena. Pero hay mucha gente. En la brujería. La hechicería. En el satanismo. Se hacen crímenes. Violencias terribles. Guerrillas. Muerte. Por cientos y miles. Porque el diablo. Tiene esos países. Sumidos en la ignorancia. Y en todo tipo de pecado. Gracias a Dios. Que hoy estamos llegando. A todo el África. Desde el norte. Hasta el sur de África. Y también a las islas cercanas. Gloria a Dios. Que Dios ayude. A todos estos pueblos. De. De. El África. De la India. De Europa. Gloria a Dios. Del medio oriente. Gloria al Señor. Hay religiones. Pero hay pecados. Y crímenes. Y cosas. Odio. Odio. De un país para con otro. En lugar de amarse. Y respetarse. Hasta que Cristo no venga. Este mundo irá de mal en peor. Más violencia. Más prácticas sexuales. Inmorales. De todo tipo. A todo dar. Una corrupción sexual. Terrible. Jovencitas. Niñas. Están siendo usadas. Están siendo secuestradas. Y niños. Para hacer sexo con ellos. Y hombres hasta ricos. Profesionales. Pagan por tener sexo. Con niños. Y con niñas. Que terrible. Se da cuenta como está el mundo. O cree usted que estoy exagerando. No estoy exagerando. Estoy diciendo. Por arriba. Hacia el cantito de una uña. Nada más. Porque lo que hay. Es un desastre. Tremendo. Por eso se acercan ahora. En que Dios va a hacer juicio. Al planeta tierra. A todos los países. Los jueces. Los fiscales. Los presidentes. Los ministros. De naciones. Que viven haciendo el pecado. Yendo contra la Biblia. Yendo contra Dios. Dios le va a poner. Como un garfio. En sus narices. En su quijada. Y los va a llamar a juicio. Y van a tener que sufrir mucho. De muchas maneras. Para irse luego. Al infierno. Que está preparado. Para el diablo. Y todos los ángeles. Que siguieron. A luzbel. Y se han convertido. En demonios. Espíritus malos. Que usted no ve. Pero que se meten dentro. Y atormentan. A los niños. A las madres. A las jovencitas. A los padres. A todo tipo de hombres. De cualquier edad. El diablo. Los atormenta. En forma terrible. No tienen paz. No son felices. Porque hay. Una obra. Muy grande. De Satanás. Queriendo. Ganar al mundo. Para él. Para convertirlo. En guerreros. Demoníaco. Para pelear. Contra Cristo. Y contra el Padre. Y contra el Espíritu Santo. Ustedes no entienden eso. Esto que estoy hablando yo. Son tonterías para usted. Esto es basura. Esto es mentiras mías. Usted es el hombre de verdad. Usted es la mujer de verdad. Porque tiene títulos. Porque ha estudiado en universidad. Usted está perdida. Usted está perdido. Con todo lo que ha estudiado. Yo también he estudiado. Pero conozco. A quien creó el universo. Y a él le sirvo yo. Usted sirve. Al diablo. Y a los demonios. Que lo han arrastrado. A toda práctica. Inmunda. Asquerosa. Injusta. Llena de violencia. Y de injusticia. De aborto. Matando sus propios hijos. O los hijos de su hija. Pagando para que no tenga hijos. Es terrible como vive el mundo hermanos. Pero aquí llegamos. Manarrita. ¿Hay alguna pregunta que queda por ahí? Sobre hay preguntas por aquí. Tengo por aquí un anónimo. De Comas. Tiene 33 años. Él es soltero y pertenece a otra denominación. La iglesia donde me congrego guarda la sana doctrina. También escuchamos la palabra en Betel. Pero ahora la iglesia tiene un nuevo método de oración. El líder nos agarra la mano y dice. Sienta el fuego. Y nos tenemos que caer hacia atrás. Tengo dudas. Consejo pastor. Eso es mentira todo. No saben que hacer. Por eso que hay un método nuevo. Método nuevo. No hay más método. Que el que dice la Biblia. La palabra de Dios. Hoy leemos Apocalipsis capítulo 1. De las iglesias. Que en el tiempo de Cristo. Y después de la muerte de Cristo. Sigieron con el mismo rumbo que Cristo estableció. Pero comenzaron a ver. Cosas nuevas. Y gente infiltrada que decían ser apóstoles. Y no lo eran. Pastores. Y no lo eran. Y así. Han pasado los siglos y los milenios. Y por eso hay tantas religiones. Y lo que quieren es vivir de la religión. Y sacar plata. Ofrenda. Diezmo. Y hacer actividades para sacar plata. Nosotros hacemos plata. Con las ofrendas voluntarias de hermanos. Sin exigirle a nadie que tiene que dar nada. El que da. Lo da por gratitud. Y porque ha sido bendecido. Y puede dar. Y con eso. Pagamos. Cubrimos los gastos. Para poder llegar al mundo entero. Y hablarle estas cosas. Que no hay político. Ni periodista que hable. Estas cosas. Sino las cochinadas. Y todo lo que se pasa por televisión. Sexo libre. De día y de noche. Hasta para que los niños. Se corrompan y se dañen. Tristemente. Pero aquí tenemos un canal. Para la felicidad de la familia. Para instruir a los niños. Programas. Hermosísimo. Que sacan a los niños. Que sacan a los niños. De condiciones. Terribles en que viven. Y familias. Que sufren terriblemente. También. Han escapado del lazo del diablo. Y hoy tienen paz. En sus hogares. Seguimos delante. Hermana Rita. Bien. Tenemos otra mujer. Que nos está llamando. De forma anónima. Ella es del INSE. Tiene 43 años. Es casada. Y es miembro de otra congregación. Mi hija. Su pareja. Y su hijo pequeño. Viven en el segundo piso de mi casa. No se casan. Están en fornicación. Él tiene 29 años. Y no trabaja. Hablé con mi nieta. De 24 años. Y dije. Y dice. Que no me meta en su vida. Dile tú. A la verdad. Mi querida hermana. No sé cómo es. Este asunto. De que. Usted vive en un piso. Y su hija vive en otro. Será que se dividieron. La propiedad. Y le pertenece. Por alguna herencia. O porque. Le cedió la propiedad. De alguna forma. Si existe un título de propiedad. Si se han dividido. Y existe un título de propiedad. Esa es la casa. De ella. O porque se la dieron. Se la. Se la. Se la concedieron. Por adelantado. O por. Por muerte. Del papá. Por cualquier razón. Heredó la casa. No sé cuál es la situación. Si ese fuera el caso. La hija está casada. No. En convivencia. Ah bien. Tiene un marido. Tiene un marido. Y por eso tiene un cuarto para ella. Y tiene un cuarto para ella. En el segundo piso. O un segundo piso. Con habitación. En un baño. Con todo. Pero. ¿Qué sucede? Que el hombre no trabaja. Entonces. ¿De qué vive? De usted que vive en el primer piso. Que aparte de que le dio la casa. O ese segundo piso. También tiene que darle comida. Vestirlos. Y. Y. También encubrirle. O. Pasarle por alto. Su pecado de fornicación. Y no sé cuántos pecados más. No. De ninguna manera. De ninguna manera. Usted tiene que. Que. Darle a ellos absolutamente nada. Si ellos no. Trabajan. No tienen para comer. No tienen para vestir. Que se mueran. La Biblia dice. Que el que no trabaja. No coma. Y si no se come. ¿Qué le pasa? Se muere. Pues. Está expuesto. A morir en cualquier momento. Así que. No sé cuál es el caso. De la situación. Pastor. Que tiene ella. Y por qué ella está en ese segundo piso. Mi hija. Su pareja. Y su hijo pequeño. Viven en el segundo piso. De mi casa. No. Se casan. Están en fornicación. ¿Qué edad tendrá esa hija? Trabajita. Él tiene. Veintinueve años. Y no trabaja. Hablé con mi hija. De veinticuatro años. Y dice. Que no me meta. En su vida. Esa es la que vive con él. ¿Qué hago pastor? Bueno. Ya sabe. Tiene una hija ignorante. Que está. En fornicación. Yendo contra la palabra de Dios. No creen en Dios. Ni ella. Ni su marido. Y tú le das. El desayuno. Y tú le das. El almuerzo. Madrecita. Pues tú estás colaborando. Con la destrucción de ellos. Así es. Los niños. Si no trabajan. Si no tienen dinero. No hay desayuno. No hay almuerzo. Pero si acaso los niños. No, no. Ni el niño. Que ellos se la busquen. Porque si le va a sostener el niño. Va a seguir teniendo hijos. No. Una madre de principios y de valores. Dice aquí. Se acabó. Chirri chirra. La puerta la cierro. Y tú bajas por otro lado. O bájate por una ventana. Con una soga. Pero si vas a tener una hija. En esa condición. Es una maldición. Para usted mamá. Así es. Para usted responsable. Una hija de 24 años. Y un hombre de. Un hombre de 29. Joven fuerte. Un hombre de 29 años. Qué terrible. Cómo es posible esto. Cómo es posible que hayan tanta gente. Ignorante. Y corrompida. Que no se den cuenta de lo malo. El mal que le están haciendo. A esa pareja. Y a ese hijito. Este hombre en cualquier momento. Se cansa de tener sexo con ella. Y se va. Y la deja ella ahí. Embarazada con otra barriga más. O con dos o tres hijos más. Y entonces. Espanta. Como una mula. Espantada. Y no se acordará más. Ni del hijo. Ni de su hijita. Y a usted. Le va a dejar. El paquete. Así que mire. Mire a ver. Demándelo. Demándelo a los dos. A su hija. Y a él. Para que ella entienda. Que usted no es una idiota. Y que usted va a estar consintiendo. A su hija. Porque es su hija. Su hija. Es una hija del diablo. Y ese hombre. Es otro hijo del diablo. Y usted. Es creyente en Dios. Señora. Tan buena madre. Tan buena suegra eres. No. Eres mala. Eres mala. Porque tenía que haber dicho. A tu hija. No. Aquí tú no me traes. Ese hombre. Está con una barriga. Allá tú. Vente con él. Y busquete un cuarto. Y vivan allá. Cómo va a estar manteniendo. A dos manganzones. Tu hija. Y su suegro. O su yerno. Gloria a Dios. No. Por favor. Eso no se hace. Eso es lo que lleva. El mundo a la ruina. Y que luego tendrá. Suicidio allí. Habrá homicidio allí. Habrán cosas tremendas. No colabore más. Señora. Amiga mía. No colabore. Usted no es cristiana. De ninguna iglesia. Es casada. Si es creyente. Y si va. A una iglesia. A qué iglesia. Irá usted. Como este caso. Anónimo de coma. De 33 años. Gloria a Dios. Esa iglesia. Que congregaba. O que congrega. Guardaba la sana doctrina. También escuchamos. La palabra de Betel. Pero ahora. Tenemos. Un nuevo método. De oración. Qué nuevo método. No hay ningún nuevo método. El método de oración. El que establece toda la Biblia. Hablar con Dios Padre. En el nombre de Jesucristo. Y orar. No. Cinco minutos. Y ya. No, no. Hay que orar. Oras. Oras de rodillas. Si tú quieres hablar con Dios. Tienes que pagar el precio. Y llorar. Y clamar. Para que Dios obre en tu vida. Y en las peticiones que tú tengas. Manarrita. Bien. Seguimos adelante. Tenemos por aquí otra mujer. En forma anónima. Nos está escribiendo. Ella es de Santanita. Tiene 30 años. Está casada. Y es creyente. No es miembro de ninguna congregación. Pastor. Soy casada hace 9 años. Mi esposo se convirtió hace 3 años. Pero hace un año cayó en adulterio. O sea. Se cayó de la gracia. Me está botando de la casa con nuestros dos hijos pequeños. Los dos. Construimos la casa en un terreno que mi suegro me regaló. Él sí cumple con los alimentos. Pero nos bota de la casa. ¿Qué hago, Pastor? Bueno. Ahí tiene ya el fruto, hija. De haberte casado con un hombre así. ¿Desde qué tiempo tú eras cristiana? Querido anónimo. De Santanita. ¿Desde qué tiempo tú eras cristiana? Que te uniste con este tipo de hombre. Si ibas a una iglesia. Aquí dice que no va a ninguna iglesia. Pero es creyente. Es creyente en Dios. Gracias, Padre. Y no sé si lee la Biblia. Soy casada hace 9 años. Mi esposo se convirtió hace 3 años. ¿En qué se convertiría, hermana? Porque por lo que veo aquí no se convirtió a Cristo. Sino al diablo. Gloria a Dios. Pero hace un año cayó en adulterio. Ve que está convertido en un demonio. Me está botando de la casa. Claro, si tiene el diablo adentro. Con nuestros dos hijos pequeños. Los está botando. Los dos construimos la casa. En un terreno. Que mi esposo. Que mi suegro. Que mi suegro nos regaló. Si el suegro regaló es el padre de tu marido. Que eso no es mi esposo. Si cumple con los alimentos. Pero nos bota de la casa. ¿Qué hago, Pastor? Búscate un buen abogado. Gástate la plata. Gástate la plata. Busca un abogado que sea cristiano. Que no se venda. Y que haga ya. Que este hombre coja camino por un lado. Y usted por otro. Y que usted tome lo que le corresponde a usted. Si usted puso algo. Y tiene pruebas. De que usted ha puesto dinero para comprar ese terreno. Para invertir en esa casa. Y por ser esposa de él. Reclame su parte. Que venda la propiedad. Y llévese aunque sea. Cinco mil o diez mil dólares. De todo lo que valga la casa. Para que usted tenga algo. Pero con este hombre no siga. Este es un diablo. Un hijo del diablo. Tristemente así está el mundo todo. El mundo está endemoniado. Excepto un pequeño grupo. De los siete mil millones. De hombres y mujeres en el mundo. No hay. No hay la mitad. No son cristianos. Son religiosos de diferentes religiones. Pero endemoniados. Y de esa otra parte. Solamente. Una tercera parte. De esos millones. Pueden ser cristianos. Creyentes verdaderos. De diferentes iglesias. Que aman a Dios. Y honran a Dios. Con sus vidas. Y hacen la voluntad de Dios. Los demás. Todos se van al infierno. Se van al infierno. Créalo o no lo crea. Porque es que sirven al diablo. No sirven a Dios. Sirven al pecado. Sirven al mundo. Desordenado. Adulterio. Fornicaciones. Crímenes. Violencia sexual. Suicidio. Homicidio. Aborto. Violaciones. Sexo de hombre con hombre. Mujer con mujeres. Eso es mundial. Esto es. En las más altas esferas. De la sociedad. En los gobiernos. Y en los cargos. De jueces y fiscales. De las naciones. Están podridos. Dios tenga misericordia. De aquellos que se han guardado para Dios. Que si los hay. Hay jueces. Hay abogados. Hay gobernantes. Que se guardan para Dios. Político. Temerosos de Dios. Hombres de ciencia. Temerosos de Dios. Que leen la Biblia. Y creen en la Biblia. Dios no es injusto. Dice la Biblia. Oye. Dice la Biblia. Conoce Dios. El Dios Todopoderoso. Quienes. Son de él. Y quienes no son de él. No es el que diga. Yo soy pastor. O yo soy cristiano. O yo soy sacerdote. O yo soy obispo. No es el que diga que es. Es el que Dios. Lo marca. La marca de Dios. Dios los conoce. Y en el juicio que va a caer. Sobre todas las naciones. Que será terrible la mortandad. Los terremotos. Gloria a Dios. Todo uno de los fenómenos terribles. Fuego va a caer del cielo. Fuego consumirá naciones. Terremotos que tiran abajo. Edificios y pueblos completos. En las naciones. Terrible será esto. Solo aquellos. Que tienen la marca. Del Dios viviente. No la marca de las bestias. El seiscientos sesenta y seis. Marcado por el diablo. Y por religiones satánicas. Dios conoce los que son de él. Bueno mis amigos y hermanos. Llegamos al final. Rita. Vamos a la última llamada telefónica. Que tenemos por aquí. Ella es una mujer. Que nos está llamando de Lima. Tiene veinticinco años. Es casada. Y es miembro de otra denominación. Pastor. Hace cinco años. Soy miembro de la iglesia. El pastor cometió adulterio. Con la diaconisa. Pidió permiso para disimular. El templo está en la casa de la diaconisa. El pastor no quiere comprar terreno. Y me dice. Tú no me vas a enseñar. Yo tengo treinta años en el evangelio. ¿Qué hacemos pastor? Bueno pues ya sabe. Ya sabe. Tiene treinta años. En el evangelio. Y esta mujer tiene veinticinco años. De edad. Quiere decir que él es más viejo que ella. Y tiene más experiencia de ser perverso. Y corrupto. Y ella es más inteligente que él. Y demoníaco. Y tú te das cuenta ahora. De que este es un demonio. Y es la casa tuya. No, 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 no. No es la casa de ella pastor. Ella está llamando. Por el caso. Del adulterio del pastor. Con la diaconisa. La iglesia está. En la casa de la diaconisa. Ah la diaconisa. La diaconisa. No es ella. Es de la diaconisa. De la diaconisa. No de ella. Ella es la que está. Denunciando el caso. Pues tú lo que tienes que hacer es. Escápate de ahí. Porque si no te agarra también el diablo ahí. De estos lugares que están así. Hay que salir huyendo. Porque donde reina el pecado. A cualquiera lo agarra el diablo por los pelos. Y se lo ala también. Así que tú huye de allí. Ese no es pastor. Ese es un hijo del diablo. Y esa diaconisa. Es una diaconisa de Satanás. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Que más te voy a decir hija. Escapa por tu salvación. Busca una iglesia. Sigue escuchando Betel. ¿Y vive dónde ella? En Lima. Vive en Lima. Bueno aquí en Lima tenemos. Un montón de docenas de iglesias. En todos los distritos. Hay 20, 30, 40 iglesias. Cualquier lugar de Lima. Por canto grande. Por las flores. Por todas partes. De lo que es. Donde está el pastor. El hermano Mamacía. Eduardo. El Rima. El Rima. El Rima. Gloria a Dios. San Juan de Miraflores. Todo, todo, todo. Independencia. Lima Central. La Victoria. Todos estos pueblos cercanos. O pegados aquí. Comas. Digamos. Hasta afuera. Hacia el sur. Hacia el norte. Por la carretera central. Sí señor. Todo. Gloria a Dios. Todos esos pueblos que hay por la carretera. Hasta llegar ahí a. A Panamericanos. A Chocica. A Chocica. Todo Huaycán. Todos los pueblos que hay por ahí. Tenemos cantidad de iglesia. Gloria a Dios. Hija. Busca un lugar. Donde sea. Más cerca. Y comienza. A buscar una iglesia. Estás conociendo. Al movimiento misionero mundial. Por Betel. Puedes ver que es Betel. Estamos haciendo un trabajo. Espiritual. Para rescatar de las guerras del diablo. Hombre. Y mujeres. Sean militares. Sean jueces. Sean fiscales. Sean ministros. Sean presidente de la república. Oramos. Para que Dios se le revere. A toda esta gente. Y escapen del lazo del diablo. Escapa hijita. Busca una iglesia. Donde se adore a Dios. En espíritu. Y en verdad. Y si ves. Que en esa iglesia. Donde tú vas a ir. No hay orden. No hay organización. No hay vida espiritual. Salte de ahí. Llámese movimiento misionero. O llámese como se llame. Saludiendo. Y aquellos que tienen noticias. Informaciones. De iglesias del movimiento misionero. Que saben que hay cosas feas. Que está haciendo. Un pastor. En que país del mundo. Usted está. Y si el pastor. Está dando. Valos testimonios. O la esposa del pastor. O los hijos del pastor. Comuníquelo. A la oficina central. Del movimiento. Misionero mundial. Para que nosotros. Tomemos las medidas necesarias. Que Dios lo bendiga. A todos ustedes. Hermanos. De todas las iglesias. Amigos. Parece que el pastor Rodolfo. No tiene misericordia. Que es muy duro. Es que no podemos andar. A estas alturas. Con ña ña ñe. Con ña ña ña. No podemos señores. Las cosas están muy graves. Muy malas. Cristo está para venir. Y la gente está dormido. En los laureles. Como dormido en una hamaca. Muévelo ahí. Duérmete mi niño. Duérmete mi amor. Hermanos. Despierten ustedes. El infierno. Lo tiene cerca. El diablo. Está atando a mucha gente. Nosotros seguimos. Destruyendo las obras. Del diablo. En el nombre. De Jesucristo. Sí. Señor amén. Vamos a llamar a todos los pastores. Y hermanas que hay por allí. Por trae pastores. Que han estado atentos. A las llamadas telefónicas. Con mucha responsabilidad. Desde temprano están aquí. Recepcionando todas las llamadas. Y ahora vamos a orar. Gracias Padre. Los pastores. Las hermanas. Esposas de pastores. Acérquense para que oremos. Con Gustavo Díaz. ¿Ah? Gustavo Díaz. Gustavo Díaz. Chiclayano. Gustavo. Está acá en Lima me dicen. Qué lindo. Qué gusto. Ya vamos a saludar un momentito. Acérquense todas las hermanas. Sin miedo por favor. Adelante. Todos los pastores. Las hermanas. Que están colaborando. Gracias Padre. Vamos a unirnos en una oración. Miren cuántas llamadas. Y cuántas llamadas no pudieron entrar. Gracias. De muchos lugares del mundo. Gloria a Dios. Hemos hablado. Conforme. Las llamadas de cada uno. Sí Señor. Le hemos dicho la verdad. Aunque sea dura. Pero le hemos dicho la verdad. No podemos jugar con el diablo. No es cuestión de jugar. A cambio de iglesia. Ninguna iglesia salva. Yo no salvo. El que salva es Cristo. Pero Él salva. A los que guardan. Su palabra. Dice la Biblia. El que guarda mi palabra. Perdonaré. Sus pecados. Y los salvaré del diablo. Y del infierno. Gloria al Señor. Eso solo Cristo. Lo puede hacer. Ninguna religión. Ningún líder. De ninguna iglesia. Puede salvar a nadie. Así es. Yo predico la palabra. Es la palabra de Dios. Que usted oye. Si la acepta. Si la cree. Si la obedece. Dios te bendecirá. Y Dios te sacará a Dios. No importa que pierda el conviviente. O el marido que pierdo. Que se vaya Él para el infierno. Pero sálvate tú. Y si puedes salvar tus hijos. Trata de salvarlos. Trayéndolo. Trayéndolo a la iglesia. Y a buscar el reino de Dios. Y su justicia. Comienza de nuevo. Busca a Dios. Vamos a orar por todas estas peticiones. Amén. Pedimos a toda la congregación. De miles de hermanos. En el Perú. Miles y millones en el mundo. Que nos oyen. Que se unan en oración. Que Dios destruya. Tanta obra satánica. Y tanto gente religiosa. Católica. Evangélica. Protestante. Que están perdidos. Que no hacen la voluntad de Dios. Con estas palabras. Que hablamos que son duras. Que son fuertes. Pero que les dice la verdad. Para que escapen del infierno. Que se muere hoy. Se va para el infierno. ¿Por qué? Porque usted no está haciendo las cosas. Como Dios quiere. Sino a como usted le da la gana. De vivir una vida. Creyendo en Dios a su manera. Yo tuve que renunciar. A toda mi forma religiosa. Para caer en las manos de Dios. Vamos a orar ahora. En el nombre del Señor. Levanten sus manos hacia acá. Pastores. Voz de pastores. Obreras. Del Señor. Todas estas personas que han llamado. Hay gente que está llorando. Sufriendo. Momentos muy terribles. Y no saben que hacer. Y donde ir. Padre bueno. Y Dios todopoderoso. Gracias por esta oportunidad. De transmitir. Este programa. Para hablar de tantas condiciones. Horrendas que vive el mundo. Y aquí no está lo más grave de todo. Hay muchos casos horribles. Donde Satanás está poseyendo hogares. Completo. Y hay cosas de toda obra. Satanista. Demoníaca. De brujería. De hechicería. Padre mío. El mundo está siendo arrastrado. Por el poder satánico. Atamos toda obra del diablo ahora. Echemos fuera. De todos los que escuchan. Toda obra satánica salga. En el nombre de Jesús. Liberta a los hogares. Liberta a la familia. Todos los que están oyendo. Sean de cualquier línea religiosa. Evangélica. Católica. Protestante. Ayúdales oh Dios. A entender tu palabra. Que es la verdad. Ninguna religión es la verdad. Tu palabra es la verdad. Y dice. Santifícalo Padre. En tu verdad. Tu palabra. Es verdad. Cambia cada vida. Liberta cada hogar. Mujeres. Hombres. Aún niños. Envuelto por obras demoníacas. Por el cautiverio. De sus padres. Miembros de la familia. Sana ahora. Sana las heridas. Liberta de estos problemas. Los que están en prisiones. Desesperados. Porque no hay esperanza de salir. A que se rindan en tus brazos. Y clamen a ti. Hombres y mujeres presos. Por delitos graves. A veces de crímenes. De robos. De injusticia. De atropellos. Señor. Ten misericordia de todos aquellos. Que están en pecado. Que reconozcan que están bajo maldición. Por los pecados que han hecho. Solo tú puedes perdonar. Las autoridades. No pueden perdonar. Tú eres el que perdona. Y el que liberta hombres y mujeres. Que han caído en desgracia. Por obra del diablo. Liberta ahora a su familia. Salva Dios mío. En las cárceles. Todos los que nos escuchan. En todo el Perú. Y en el mundo. Obren las vidas de los presos. Que se reconcilien contigo. Y abandone la carrera. Viciosa. Corrompida. De delincuencia y de maldad. Para que alcancen la salvación de sus almas. Así tanta gente que están en la calle. Pero están más presos. Que los que están presos en las prisiones. Presos por el diablo en sus casas. Poseídos de legiones de demonios. Hazles entender. Que lo que ellos necesitan. Es ser libre. Espiritual. Salva ahora Dios mío. Ayuda a cada caso. De los que están aquí. En todas estas peticiones. Padre Santo. Pon tu mano Dios mío. Pon tu mano allí mamita. Pon tu mano allí. En el nombre de Jesús. Oh Dios. Den misericordia Padre Santo. Cuantos millones. Están siendo atormentados por el diablo. Ellos dicen que están con aflicción. En el nombre de Jesús. Que están con trauma. Señor. Ellos piensan una cosa y no saben. Que es Satanás que los está aplastando. Liberta ahora del poder del diablo. Toda persona que ha llamado. Y que ha buscado una orientación. Una guianza. Para actuar Señor. Dale la sabiduría. Dale el medio de poder resolver los problemas ahora. Clamando a ti Señor. Con lágrimas. Con oraciones. De rodillas. Y haciendo ayuno. Todo un día. Desde que se levantan. No comen. No beben nada. Hasta las cinco. Las seis de la tarde. Orando en su casa. O viniendo al templo a orar. Y pidiendo a Dios misericordia. Y el Señor te ayudará. Amigo y amiga. La vida dice. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca primero el reino de Dios. ¿Cómo? Leyendo la Biblia. Viniendo a la iglesia. Para ser orientado. Por verdaderos pastores. Ten cuidado con los falsos pastores. No es pastor el que dice. Yo soy pastor reverendo. Misionero. No. El que lo ves tú que vive. En honestidad. Y con amor. Al prójimo. Ten cuidado. De los llamados pastores. Que están endemoniados. Están en adulterio. Y disfrutan de hermanitas de la iglesia. Ocultamente. Esos diablos. Caen a tu mano sobre ellos. Y sácalo a la luz Dios mío. Y ayuda a todos aquellos. Que están desesperados. Venga la paz y la ayuda. A través de este medio de Betel. Llévale la ayuda. El mensaje y la orientación. A todos los que nos escuchan Padre. Extiende tu mano allá. Y tócalos a todos ellos. Mira la oración de todos los pastores. Que están aquí. Y mira la oración. De los miles de pastores. Que están orando allá. Al lado de su televisor. O de su emisora de radio. Señor. Liberta ahora. Haz misericordia. En el mundo entero. Donde estamos llegando. Sea a Japón. Sea a Asia. Sea a Corea. A las Coreas que hay. Señor. Sea en África. Sea en la India. Visita a sus pueblos. Oh Dios. Visita. Obra en las naciones. De América. De Australia. Aleluya. Allá. En la otra isla pequeña. En Islandia. En Islandia. Gloria a Dios. Oh Dios mío. Pon tu mano allá donde está el hermano. Wilman. William García. Señor. Nueva Zelandia. Como en Australia. Los pastores que están allí. Dios mío. Glorifica Padre Santo. Las islas del Pacífico. Las islas del Atlántico. Océano Índico. Todas. Esas islas. Desbastadas por huracanes. Por tormentas. Ten misericordia Padre. Los pastores que hay. En esas islas. Llénales de tu amor. Y de un espíritu de oración y de ayuno. Para que estas islas se vuelvan a levantar Señor. En el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos oh Dios. Y que damos gracias a ti. Tú eres el Todopoderoso. Señor en los cielos y en la tierra. Tú eres el Poderoso. No son los Presidentes. No son los Ministros de las Naciones. Eres tú el Señor. Eres tú el Poderoso. Toma control de las Naciones. Y destruye toda obra satánica Padre. Bendice el Presidente del Perú. Los Ministros de Gobierno. Del Perú. A que sean justos. Que vivan la santidad. Que te agraden a ti. Para que tú le des al Perú un realce tremendo. Y se levante. Moralmente. Espiritualmente. Y económicamente. Con justicia verdadera. Dada por tu Palabra. En el nombre de Jesús Padre. Amén. Y amén. Oh gloria a Dios hermano. Demos gracias a Dios. Demos gloria a Dios. Porque Él es grande y misericordioso. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga. A todos nuestros hermanos. Gracias Señor. Amigos. Vives para siempre. No dejen de orar por nosotros. Sí Señor. Necesitamos sus oraciones. Amén Padre. No estamos en una batalla frontal. Con un reino satánico. Yo lo reprendo. De miles de millones y trillones. De demonios. Que están atacando los pueblos y naciones. Donde reina la brujería. La hechicería. El espiritismo. La idolatría. Adorando imágenes. Reina Satanás. Con poder. Dicen que son cristianos. Ni tienen Biblia ni leen la Biblia. No obedecen la Biblia. Sino que se dedican a buscar. Orientaciones de muertos. Consultando virgenes y santos. Con velas encendidas. Por favor. Eso. No da más que demonios. Y trastorno. En los hogares. Busca el reino de Dios. Y aquí estamos. A las órdenes para. Ayudarle. En estos cultos. En estos programas. Que tenemos. Como ahora. Con grande esfuerzo. Y sacrificio. No cree usted que estar aquí hablando. Y haciendo esto. Esta es una cosa maravillosa. Y caído. No por favor. Estamos peleando una batalla. Contra millones de demonios. Es una presión satánica terrible. Horrible. ¿Sabes cuántos brujos y hechiceros. Están echando maldiciones. Pero todos le van a caer arriba a ellos. Toda maldición de esta gente. Les cae a ellos. No a nosotros. Dios le bendiga hermano. No olvide. Aparezca en Paypal. Por favor. ¿Qué le pasa? Al que está allí. Tan dormido. ¿Qué le pasa hermano? Esto tiene que estar saliendo durante todo el programa. Esto si no se paga. No se puede mantener. Hay mucha gente que está recibiendo muchas bendiciones. Y deben de colaborar. Sin que tengamos que exigirle. Pero si hermano. Que bendición es dar. Y colaborar. Para unos programas como este. Ayer presentamos en Trujillo. Todo lo que se está realizando en Trujillo. Lo estamos aquí en Lima. En Lima se están haciendo trabajo. Extraordinario. Aquí se han invertido millones de dólares. Con todas las ofrendas. Que vienen del mundo. Que vienen de aquí. Si no. No pudiéramos tener esto. Son más de 80 canales de televisión. Y más de 7 satélites. Llegando al mundo entero. Y más de 200 emisoras de radio. ¿Te crees que esto se hace con mil dólares? Por minutos son los miles de dólares. Así que si usted es cristiano. Valorice todo esto. Y ofrende. Y diezma. Porque el día que no haya eso. No se podrá sostener esto. Yo estoy cumpliendo con mi parte. Por fe. Hemos obtenido todo esto que hay aquí. Ya son treinta y pico de años. En el Perú entregado por entero. Ayúdenos con sus oraciones hermano. Eso es lo más importante de todo. Y dígale. Señor provee. Para que Betel siga en el aire. Recibimos de allá de Islandia. Ayer una ofrenda. Que todos los meses mandan los hermanos. Luis Rodríguez. Su esposa. María. Darvin. Habían otros hermanos de allí también. Que estaban apoyando. Hace tiempo ya. Que no llega una ofrenda de ellos. Pero de Europa. Llegan de diferentes lugares. Ofrendas. Estados Unidos. Gloria a Dios. De Estados Unidos. De Centroamérica. Gloria a Dios. De todos los lugares. No podemos decir todo. Ahorita. Pero si. Se le manda. A todo ello. Respuesta. A sus envíos. De sus ofrendas. Y los que mandan dieznos. También hermano. Dios bendiga a los hermanos. En el Paraguay. Que han colaborado bastante. Y esperamos que sigan colaborando. Y en el Uruguay. Y en Argentina. Y en Bolivia. Y en Honduras. En todos los países. De Centroamérica. Toda Europa. Amén. El mundo entero. Que Dios les bendiga hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a un corte. Pase por aquí los hermanos. Para que todos. Dios les bendiga. Que nos están observando. Les conozcan a ustedes. Gloria al Señor. El pastor. Que ha peleado. Batallas muy duras. Pero estáis bien. Con su hijita. Amén. Dios les bendiga hermano. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Que bueno. Dios me lo bendiga mi hermano. Un pedacito de Lima Son cientos de pastores En Lima nada más Son varios cientos En la ciudad de Lima Pero por todo el país Son miles De pastores de iglesia Que están haciendo esta obra maravillosa Dios les bendiga Oren por nosotros pastores De todas las iglesias Que Dios bendiga a todas las iglesias Que están trabajando Justa y rectamente Para Dios Los bendiga el Señor Y oren por nosotros también Dios los bendiga hermanos Adelante tráfico Cubriendo los cinco continentes Con el mensaje de la palabra de Dios Petel Televisión El